Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo suave? Todo suave. ¡Qué rico! Arrancamos una semanita. Y Toto se ha puesto a testear ahorita el aire acondicionado. Recién está probando. Hasta hemos salido al aire y se ha puesto a testear. Mucha gente justo en los comentarios decía, chicos, ya no suben, ya. Ha habido una inversión importante. Pero sí, el aire acondicionado ahorita se siente. Una buena oferta ha habido. ¿Estás entiendo? Hay que agradecer a Aliexpress. Aliexpress que ha tirado ahí uno. El primer aire acondicionado de 25 soles. Yo no escucho, no se escucha. No se escucha nada. Ahí tienes que hablar con Lucho. Pero está afuera. Claro, lo ha puesto en la calle. ¿Y se siente? No, Lucho te va a decir que sí. Lucho es un audiófilo. ¿Audiófilo? Lucho es un audiófilo. Me rízan porque el chavo te dice, ¿y se siente? Claro, te va a llegar a ti primero, pero a nosotros no nos llega nada. No, pero no tiene fuga todavía. Ah, ya, tengo que venderlo porque no sirve. Silencio, silencio. A ver, a ver. No, se escucha horrible. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí. ¿Tú lo escuchas? Yo tengo tanto tiempo en la radio que me quedé sordo. Así que se puede hacer un pedo acá en el cuento. ¿Se escucha? ¿La gente qué dice? Se recontraescucha, dice. Ala. La gente es exigente, ¿ah? Sí, Betío. Tú sabes cómo. Pero yo no entiendo si el castillo. No, en teoría yo pensé todo que iba a estar acá, güey. O sea, ahí sí se iba a explotar. ¿Se supone que debe estar un poco libre de otros tipos de electrodomésticos? A micrófono, burro. Ah, ya, ya. Si está junto a Parato, se arriesga un cortocircuito, una cosita y se fría todo. Esa es la cosa. Hay que tenerlo alejado. Bueno, ya, por si acá tengo uno alejado ahorita. Ya vamos viendo, pues. ¿Te parece o no te parece? Si tú pudieses ser un cómico pulante de los noventas, ¿quién serías? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Lonchera. Puta, que era lonchera, tiene una facilidad verborreica. Sí, sí, sí. Tenía bastante floro. Ya se nos fue, ¿no? Ya se fue Paravana. Sí, ya se fue Paravana. Falleció ahí nomás. O sea, en el periodo de gloria. Toto, pero apágalo, pejón. Sí, por favor. Pero justo me gustaba eso de él, que era como un Leonidas Carvajal. Me cagaste con esa referencia. No sé quién es Leonidas Carvajal. ¿No te acuerdas de Leonidas Carvajal? No. Bueno, es que yo soy más vieja, pues. En Trampolín a la Fama, Augusto Fernando tenía a Leonidas Carvajal, que era el popular criollo florero. Que no te dice simplemente el concepto más básico, sino entra en crucigramas. Elabora. Claro, claro, claro. Es como preguntarle a algo Uribe. Yo sería Quique Suero, ¿no? Quique Suero. Quique Suero es el rey momango del humor. Así le decían. Este rey momango se va a molestar, güey. Claro. Le llegan al pincho esos chongos. ¿Qué cosa? ¿Que lo comparen con Quique Suero? No, no, no. Una vez yo puse, por este youtuber Benjadoes, que me parece, puta, un tío de un montón de potencial. Y yo puse, oye, Benjadoes es el, el, ojalá no se rey momanqué. Puse el nombre como verbo para alguien que tiene un potencial de hacer algo y no lo logra. Ya. Puta, mangos, de igual pincho. Que no se vaya el diablo. Preguntó a cuatro personas por mí y me mandó un mensaje diciéndome que no le veo. Bueno, usando otros términos. Claro. Usando otros términos me dijo que. Con respeto, te dijo con respeto. Usando otros términos me dijo que, pues, no le había resultado agradable una comparación de ese tipo. Tonto. Tontuelo. 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 ¿No? Este. Y yo tuve que explicarle no solo mi admiración a San Remo Manco, sino que no hubiera sido mi intención, ¿no? Así que, este, espero que esta vez que ya todo esté limado. Además sé que se va a ir a, se va a ir pronto a México, pues, ¿no? A radicar un tiempo allá que lo que dure la Kings League, güey. Para jugar para los persas. Para jugar para los persas. Buen jale, ¿eh? 100%. Chocolaterazo de aquellos. Pero, ¿habrán otros de ese calibre? O sea, ¿a quién se habrá jalado, por ejemplo, James Rodríguez? También. O sea, me imagino que la intención. Al pibe, dicen. Al pibe. Sí. Pero el pibe ya está cansado, pero, ¿no? Pero te juega un tiempo fresco. Sí, o sea, me imagino que el talento no se pierde, pero el físico sí. Y paga pato, pues, ¿no? Total. Hay un par de comentarios acá, lo unías B17. Dice, Charlie, pasa el dato este por la gobierno. Me lo regalaron una gente que tiene una marca en Huánuco. Eva B. dice, quiero confirmar si vi a Toto hoy en la estación Naranjal, dice Eva. ¿Es cierto, Toto? Lo quise saludar, pero me acobardé malardo. Él siempre fue mi favorito y me parece bien churro. Ala, tío, qué fuerte, güey. Ala, sí, qué fuerte. Pero sí, en la estación Naranjal es donde tomo el metropolitano para venir hasta acá. Sí. Sí, lo más probable es que sí. Y la próxima estás, pero... ¿Tienes apertura o eres más bien de...? Sí, claro, que me digan nomás. Hola, muñequita. No, sí, ya, un pata me saludó. Un pata saludó y me metí un lapo. Pregunta también acá este... Hola, preciosa, ¿le puede...? Hola, preciosa o eres respetuoso. No, yo soy respetuoso, claro. Mil disculpas. Bien. Mil disculpas. Mauricio Danquart, que está por acá, que además, amigo mío, doctor de nosotros para cualquier cosa. Mire, ponchelo al Chavo, ponchelo. Me encanta el Chavito. Carita tierna. Danquart dice, Chavito, justo pregunta si vas a ir a la noche blanqueazul. Exactamente. Ahora estoy con este polo. Con ese skin. Con ese skin y de ahí directo vamos a la noche blanqueazul. Pero, ¿te gustó la camiseta? Mira, ponchame un rato acá, Luichito, porque esta es la camiseta que tenemos. Esa camiseta verde que dice Loterías Torito. Ajá. ¿No te gusta? Me encanta. Está hermoso, está precioso. Y acá dice, pues, está yo Alejandro Villanueva a 50 años, pues no lo van a usar, ¿no? Pero ahí dice 50. Sí, lo vamos a usar. Algún día, ¿no? Algún día. Acá está, apuesta total, Loterías Torito. Para libertades, para libertades. Pero, tío, llevaron anfitrión a las hinchas de alianza. Hinchas de cristal. Tú has hecho bien tu averiguación que son hinchas de cristal, porque Chavito confesó que eran hinchas de alianza, que tú te estabas equivocando. Pero si tiene un story viendo en la noche celeste con todas las que son amigos. Pero si es anfitrión, no puede vestirse de todos los colores. No, pero es que a la tarde celeste no fue de anfitriona, fue de hincha. Pero tú sabes que ser hincha de cristal también puede ser hincha de alianza. Ah, sí. O sea, así se decía de manera antaño, ¿no? De antaño se decía que yo soy crema, pero me pasé de cristal. ¿Así se decía antaño? Como cierta periodista. En los noventas, en los noventas donde alianza no tenía glorias, sin muchos, sobre todo los machibolos, se pasaron a Sporting Cristal, porque Sporting Cristal era el equipo que mejor jugaba a la pelota. Claro. Mejor jugaba a la pelota. Pero, por ejemplo, ¿no hubo esa emigración en los 2000 a la San Martín? No, pues es que no. San Martín fue flor de un día también. Pero hizo tres años chévere, ¿no? Sí. Pero mirá, ahorita, ¿qué estarían haciendo esos hinchas? No, pero fue viando. Yendo a los chancas, ¿no? Es caro. Y encima te dan ofertas si jugabas en la San Martín por cualquier cosa, tío. Benavente en Lavallejo. Está jugando ahora Benavente en Lavallejo. Y, por ejemplo, puede, si quiere, estudiar una maestría. Manja. ¿Y eso de Silva Pro? Sí, en México. No, pero en la San Martín, Carlos Fernández. Ah, Carlos Fernández. Carlos Fernández estudió Administración, creo. Está bien. Hay que aprovechar el momento, ¿no? Sí, o soy. La pregunta es, no sé cuánto sea importante una maestría ahí. La gente dice, ¿a qué hora llega la flaquita? Gente, por respetuoso. Por favor. Démosle nivel. Hay que darle categoría. Estamos arrancando la semana bien. Yo sé que hemos anunciado con bombos y platillos quién va a venir hoy. Sí. Pero, por favor, un ratito, no sé, amárrate las manos. ¿Has hecho tu tarea? He hecho mi tarea. Estuve, fui a aconsejarme con el mejor, que para mí es el Chavito. Ya. Y le dije, Chavito, ¿qué tengo que hacer? Documentación, documentación. Entonces, me metí de lleno a los videos de la invitada de hoy. Ajá. ¿De lleno? De lleno, completamente de lleno. Claro. Con una copa de vino. Y aprendiendo, porque es lo que he hecho, aprender. Claro. Ningún profesor de historia me ha enseñado más que nuestra invitada. ¿De historia? Geografía, historia. Ella te ha enseñado mucho. Me he visto muchos capítulos de mi amigo, mi hermano Gonzalo Torres, haciendo la vuelta de la esquina. Nunca aprendí nada. Nunca aprendí nada. Y ahora, con ella, no sé. Simplemente has entrado a la profundidad de la historia del Perú. He botado todos mis sabers, mis bruños. ¿Has bebido de la savia? He bebido de la savia. Correcto. Bien. He aprendido geopolítica, también dice por acá. Sí, sí. Aprende de todo. Es muy completa. Chavito, ¿qué decía tu pizarra? Lumini Awards. Los Lumini Awards. ¿Te has enterado de los Lumini? Sí, sí. En realidad, me he enterado primero que existen. No sabía que existían los premios. Es que tú estabas acostumbrados a los Martín Fierro. Yo estoy acostumbrado a los Bertolotto. Ay, mira. No, yo no tenía idea. Yo recién estoy empapándome con todos estos amiguitos muy tiernos que están aquí en OUKE. Y recién me enteré que existen. Después que existen, me enteré de todo el chongazo que hay ahorita. Y ahora que te enteraste de que existen, digamos, ¿cómo lo definirías o cómo lo explicarías a la gente? Que hay muchos acá que tampoco de repente saben que existen. Sí, me he dado cuenta que es como un premio donde hay gente atrás que intenta premiar el trabajo de diferentes programas en medios digitales. No quiero entrar más en detalle. Bueno, hemos sido nominados a los OUKE, a los OUKE, a los Luminia Award. Eso te da alegría. Mira. Para estar coordinados, no sé si cualquier cosa yo también me alegro. Yo voy a poner primero para dar un poco de contexto, porque había una polémica al respecto. Y bueno, la gente me decía, oye, Orozco, ¿qué opinas de los Luminia? Primero mostrarle a la gente este, este, a ver, este. Si no me dices, yo pensaba que era un televisor. Aquí está. Esto es. Mejor programa en vivo del año. Está OUKE. Está Anthony Choi. A presión de Mr. Pete. Y Pitucos Marrones de Cinesmero. Vamos. Vamos que vamos. Y la polémica o el premio polémica, digamos, ha sido este, que ha causado revuelo el día de ayer, es Mejor Creador de Contenido del Año, la categoría principal. Ya. Es como la película del año en el Oscar. La película del año. Nominados Yoa. Ya. Hablando huevadas. Ya. Yossi Martínez. Ya. Y Filip Chupoy. Ya. Son los cuatro, digamos, este. Los tenías a los cuatro. Sí, sí, sí. Es más, si algún día se hace un cerro como en los Estados Unidos, estos cuatro caramelos deberían estar ahí. En el Cerro San Cristóbal deberían estar estos cuatro caramelos ahí. Resulta que lo que ha sucedido es que Filip Chupoy hizo un comentario, hizo un post, ¿no? Que no sé si todavía está en el perfil, llévatelo Lucho porque voy a tratar de explorar acá el comentario de Filip Chupoy. ¿Tú crees que ya lo haya borrado o no? ¿De repente se echó para atrás? No. Lo archivó. ¿Lo archivó? Sí. ¿Allá no está? Puede ser, creo que sí, porque ya la noche no vi la noche. A ver. Ahí está, ahí está. Está, está. Buena, buena. Me apechugó. No ha cambiado nada, tío. Ha apechugado. Ha apechugado. Alpóncho. Mira, la frase es la siguiente, y tú me dirás, Marquina. Dice, este será el mayor enfrentamiento para ver quién tiene la mejor comunidad del Perú. Ya. Una vez nominados, todo depende de ustedes y cuánto están dispuestos a tomarse dos minutos para sus votaciones, etc. Eh, entonces, esa es la frase que a Joa no le gustaba. Claro, tiene sentido porque en realidad está diciendo que la gente que te sigue es menos que otro y no necesariamente es menos que otro, simplemente tiene opciones, ¿no? Y ha decidido divertirse con A, luego con B, luego con C. Eh, yo creo que están premiando a quién hace mejor contenido o a quién tiene mejor comunidad. O sea, no entiendo cómo era. Y además es como si Kip tuviese más fans, güey. Claro. Mira, ponchame acá. Esto fue lo que dijo Joa. Dijo, eh, no es el premio a la mejor comunidad. Eh, no entiendo a los creadores que intentan competir para llenar su ego. Sería bueno que investiguen quiénes están detrás de estos premios porque realmente están ensuciando algo que debería ser un momento de celebración para todos los generadores de contenido. Mis guerritos valen oro a si gane o pierde este premio. Eso no demuestra nada. Y remató con Yo esperaba más de ti, Filip. Fuerte. Estoy, eh, esta vez estoy con Joa. Con Joa. You did it. Y luego tiró esto. Averigüen quién es el productor de los premios y para quién o quiénes trabajan. Y quiénes son sus amigos. Averigüen por qué lo están haciendo en el Teatro Canut. Créanme que no se habla mucho de eso, pero lo que sabemos algunas personas que trabajamos en esto y de ahí, vean los nominados y entenderán todo. Veamos quiénes conforman ese jurado. Todo es por el ego. Yo odio las polémicas, pero más odio que las personas no sean transparentes. Y ya luego ya un día en la vida de Joa. Y luego tomándose un juguito. Luego de renegar se tomó un juguito. Se tomó un jugazo, ¿no? Y acá, bueno, ya se manifiesta también a comer, que a comer le encanta la vaina y está también. Y dice, mano, vamos a perder, dice a comer. Mira, al respecto, el pronunciamiento que le gustaría hacer. ¿Quién es el productor? Porque dejó tirando, averigüen quién es el productor. Yo te tiro data y vamos a buscar un poco de esto y de repente pinponemos un poco. Dale. El creador de los Lumine Awards es Andy Insane. Ya. Este es su proyecto de Andy Insane. Andy Insane hizo una prevención como en Argentina. Está este streamer que es Coscu y tiene los Coscu Awards. Ya está. En Perú está Andy Insane, que es uno de los streamers más conocidos peruanos a nivel internacional. Y él tiene estos Lumine Awards. Pero Andy Insane terciariza este evento. Este evento tiene una productora acá y tal. Cuando la gente dice quién hace la producción en el Perú, la producción la hace la empresa de Philip Chujoy. Ah, man, ya. Que es la gente de NDG. La gente de NDG y NDG se hace y se produce en la empresa de Philip Chujoy. Manejan. O sea, hay gente que de repente ve esto y ayer le criticaban, le decían a Yoha, ¿no? Yoha, no te quejes solamente porque Philip te va a ganar. Philip puede hacer el mejor contenido, la patada. O sea, bájale dos cambios porque Philip está nominado cuando su empresa organiza el evento. No debería estar nominado, ¿no? O sea, su empresa organiza el evento. Y no solamente está nominado, sino que Philip sale y pone a vamos a ver quién tiene la mejor comunidad. Claro. ¿No? Claro. Y el ganador es Philip Chujoy. Entonces, a mí me gustaría saber, y segundo, otro de los nominados es Hablando Huevadas. Ya. ¿Se hace dónde el evento? En el Canut. En el Teatro Canut se hace el evento. El evento se hace en el Teatro Canut y yo me pregunto. Pero igual... ¿Quién administra el Teatro Canut? ¿Quién tiene la concesión del Teatro Canut? Hablando Huevadas. Hablando Huevadas. Entonces, si está nominado Hablando Huevadas y está nominado Philip Chujoy, vas muerto en esa premiación del saque. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y así te lo den, qué sé yo. Lo que quiero que quede claro es que de por sí la naturaleza de la cuestión ya está comprometida. Sí, porque la gente de repente no entiende y cree que es un toque de piconería, pero este, porque no habría ningún... no creo que nadie se sorprendería que ganen los Hablando Huevadas porque la rompen. Totalmente. Ni tampoco Philip porque también la rompe, pero sí da como que... Pero yo te preguntaría también en ese punto, o sea, Philip, bacán, ha tenido un año de puta madre, sordé un departamento, puede tratar de ser lo más objetivo posible, pero vamos, en el 2023, y Hablando Huevadas hecho también llena sus eventos y tal, pero el único que dio un salto de esos, o sea, que hizo una huevada diferente, que dio la vuelta al mundo, que se ganó hate y todo lo demás, fue yo, ah, weón, mano al pecho, con esa vuelta. O sea, el tipo agarró... La de... Ah, la, lo de... Lo de Rosalía y tal. Lo de Rosalía. Hasta se ganó su roche con las disqueras y todo, pero digamos, fue una huevada diferente. Pongo eso, no digo que de repente él tenga que ser el ganador... Me he estado tomando el agua de la invitada, lo voy a cambiar por... Sí, sí. Le haces la mía a todas las tazas. Le haces la mía a la taza como un enfermo. ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿eso de por sí no desvirtúa un poco la competencia? Sí, sin duda. ¿Sin duda? Sin duda. Ahora, yo sé, y digo esto con el... sabiendo que estoy nominado, y sabiendo que estoy nominado a un mejor programa en vivo del año, vamos, agradezco yo la cortesía y de quién vino esto y tal, pero... o sea, yo también podría ponerme en el plan y decir, oye, sin esmero, pitucos marrones, ¿también trabajan con el estudio de NDG para hacer algunas cosas? Uf, fuerte. ¿No? Me pregunto, Anthony Choi ha trabajado con NDG también. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa competencia? A mí me parece que cuando tú tienes... y yo en un momento también cuando hizo su evento, trabajó con gente de NDG en la producción del evento del este de Rosalía. ¿Ya? Entonces, hay demasiados intereses cruzados como para que la naturaleza de la competencia se mantenga intacta, limpia y completa. Yo no sé si la gente sepa. Pero escúchame. Ahora, yo no sé si... Es tan importante los Lumini como los Oscars, no sé, este... Lo que pasa es que para... El que gana, no sé, al año siguiente se vuelve millonario. Seguro que no, pero para que tú tengas una... No jodan, pues. Para que tengas una competencia necesitas transparencia o no necesitas transparencia. O sea, para que se sientan bien todos necesitas transparencia. Pero lo único que sí, dentro de todo, lo único que a mí me llama la atención es el hecho de enfrentar las comunidades. Eso sí me llama mucho la atención porque... Porque sí tiene mucho que ver con el ego, pues, para decir, este... La gente que me sigue es más bacán que la gente que te sigue. Sí, totalmente. Yo siempre he hablado, al final, a mí que la naturaleza y los premios no me interesa. Y he hablado que los premios donde vota la gente y es por público, etc., tampoco me interesa. Imagínate que mañana entreguen los Oscars, weón, a la gente que... Al actor que tiene más votos. Y gana Philly Chujoy. Y gana Philly Chujoy. Por Shang-Chi. Por su coreografía en Shang-Chi. Philly Chujoy. Mañana viene otro premio, también gana el guón que tiene más pajeros votando. No tiene sentido, weón. No tiene sentido. Bueno, acá dicen que Grillo no está nominado, bueno. Y una bestia Grillo es en el 2023. Totalmente. Si hay gente que quiere creer en la naturaleza de premios que tienen este tipo de circunstancias, bravazo. O sea, me parece chévere. Yo creo que hay un evidente halo de que no se comenta este tipo de cosas, de que no hay una transparencia del todo. Y así como estas, hay muchas cosas más detrás. La gente me puede querer odiar con lo que quieran. Pueden decirme lo que le dan la gana. Pero te he tirado cosas que no son opiniones, son datos, weón. Son completamente datos. Evidentemente con esto estoy manifestando mi agradecimiento por haber sido mencionado. Porque yo no voy a participar de la competencia. Sé que algunos de mis niños de repente querían ir ahí y hacerse selfies. Este Chavito creo que se había comprado un terno. Sí, ya me había comprado mi terno y bueno, me la bajaste un poco. Bueno, Chavo. Utilízalo para el quinceañero Lucianeca. Ah, también puede ser. Y yo prefiero, por eso siempre acá nosotros a fin de año hacemos los Hockey Awards, donde premio más o menos lo que a nosotros nos dé la gana. Pero cualquier huevada pueden decir, oye, somos nosotros premiando lo que nos dé la gana. Y si nos prememos nosotros mismos a nosotros mismos, bravazo. Claro. Pero si no, fluye. Nosotros mismos y el ganador. Y la revelación es Daniel Marquina. Gracias, muy amable, gracias. Ya estás nominado. Ya estoy nominado. Ya depende de ti ya. Ya depende de mí. Ya depende. Gracias, gracias. De tu comunidad, ¿no? Entonces, esa es mi línea para la gente que quería esa percepción de las competencias. ¿Cuándo se van a realizar estos premios? Chavo. El día domingo 4 de febrero. Ya, ya perfecto, perfecto. Para poder ver un ratito, ¿no? Claro. ¿Ese día canta Luis Miguel? No, Luis Miguel canta el 24. Yo me había confundido. Sí, escúchame. Y votar. ¿Cualquiera puede votar? Sí, cualquiera puede votar. Es el 19. Pero me parece que también va a haber una plana así de jurados que van a también calificar. Ya. O sea, ¿para qué la gente vota? Porque tienen distintos pesos. Ay, ay, ay. Igual, digo esto también respetando mucho la charla de todos los nominados y de los involucrados. Sí, chévere, chévere. Mi tema es que la naturaleza no es clara. Jason Castro dice, ha subido el nivel de oque con Marquina, gracias a Orozco. No, mi amor. No, mi amor. Escúchame, escúchame un dato loco tuya. Oficialmente te estás abriendo de esa... Sí, no es lo que estoy comunicando. No tendría sentido. Yo creo que hay que ser consecuente. Entonces te puedo votar por Cinesmero. Vota por Cinesmero. Es más, yo hago mi votación o llamo a mi gente a votar por Cinesmero. Ya, claro. Me retiro y llamo a mis huestes a votar por Cinesmero. Sí, claro. Porque no vas a votar por el Dr. Choi, ¿no? El vampiro de Barranco. Yo al Dr. Choi lo quiero. Yo también te voy a tocar, cariño. Pero las historias, no pasan tantas cosas nuevas en el mundo de lo paranormal. Y el Dio ando a ti y Choi también, tío, transmite desde una 486 en su casa. Transmite con DOS. ¿No? O sea, vamos a cierta medida, tío. Y cuando ya se le acaba, lo puede inventar, pues, ¿no? Totalmente, tío. Y Cinesmero en su transmisión de fútbol la rompió también. O sea, yo llamo a mis huestes a que voten por Cinesmero. La gente dice contexto podcast. Bueno, no sé. Eso es lo que yo manifiesto con respecto a ese tema. Yo no valgo nada, pero igual me manifiesto y les digo voten por Cinesmero. ¿Te parece lo justo? Me parece lo justo. Nunca me he pegado tanto con la presión. Entonces, no tengo mucha opinión al respecto. Pero te has metido una buena crítica a Cinesmeral. Solamente he visto dos o tres videos cuando, digamos, entró en polémica. ¿Viste a Peter Pete besando un culillo? Sí, sí, sí. Ese sí me llamó mucho la atención cuando agarró dos globitos y todo. ¿Aprendiste? Aprendí bastante. Eso sí le agradezco un montón. Pero sí seguía renegando las transmisiones de Cinesmero de fútbol porque es muy hincha la U y quería estirarle una piedra a P de mi casa. Pero tenía que verla, tenía que, digamos, me torturé. Pero lo hacía bien, pues tampoco no voy a negar que a pesar que me torturé lo hacía bien. Así que voten por él, voten por él. 100% tío. O sea, Orozco, perdí tres minutos de mi vida votando por Uke. ¡Uf, fuerte! ¿No están en esas votaciones? No, me parece que todavía no. No estaban, ven las votaciones. No vengas acá, Floreal. ¡Ah, estafador! Viene de acá a Floreal. No, todavía no están. Pronto, pronto, prontito. Me está llegando un cable. A ver, a ver. ¡Uf! A ver, atención. Me está llegando un cable. Me está llegando un cable. Está por acá. Ya. Ya. Te habla por la cucaracha. Es Karen Paniagua. No, no, no. ¡Ay, qué rico! Es Karen Paniagua. ¿Así? No, no ha llegado todavía, pero está en camino. Están en camino, están en camino. Están en camino. Estaba listando, parece, su... Su outfit. Su outfit. ¿Tú listaste un outfit diciendo Oye, va a venir Karen Paniagua, voy a listar un outfit? Este, no, la verdad que chapé lo primero que vi por ahí y... Ah, el polo sí quería un polecutrecu interesante y nada más. Porque con este polo también igual impresiona, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Porque le van a decir que tienes mentalidad de escala cortada. Es de cara cortada, claro. ¿Tú sabes que para mentalidades, organizaciones feministas, movimientos colectivos y tal, seguir a Tony Montana o Scarface es red flag? Sí. Total. Significa que eres violento. Ya. Que quieres... Jalón. Ambicioso de poder. Ya. Susceptible a las drogas. Ya. Este, energúmeno. Eres un hombre con B pequeña y N. Miércoles. Yo simplemente... Eres un monstruo, weón. Me puse este polo, no más. Tú solamente pusiste un polo, eres un monstruo, weón. Sí, carajo. Mañana me pongo el de... Tengo ahí uno de... ¿De qué? De Toy Story. Ya, con ese plato. ¿Cómo se llama? Tío, me encanta que la gente diga con qué taba venía un Marquina porque fue lo primero que le vi cuando entra. Yo te veo entrar y lo primero que te veo son las tabas. Unas... No las digas, pero... A ver, chavito, míralas y comenta. Describe a la gente qué son. A ver, esas son unas Nike. Ya. Sí, hay un Sush gigante. No son Nike, ves, tío. Nah, sí, Nike. Nike. Sush es el símbolo de Nike. Estamos ilustrando, ilustrando también oro. Es un Nike y además... Me parece que es una colección exclusiva. Ajá. ¿Estáis bien? ¿Por ahí? ¿Qué color? Es blanco, pero como digo, es una colección exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es una colección exclusiva? Porque tiene... Tiene toques distintos a un par normal, ¿no? Como este que tengo yo ahorita, por ejemplo. ¿Tú también tienes Nikes? No, ahorita tengo una de ellas, pero yo sé que esta vaina se puede repetir, ¿no? Sí, sí. Pero en cambio, por ejemplo... No, estas son... El modelo se llama Nike Air Max 1. Yo soy fanático de esa silueta. Es una silueta, pues, del 85. Estoy jugando Nike Air Max 1. Y esta es la colaboración de una tienda que se llama Concept. Con Nike Air Max 1. ¿Concept House? No, no, no. A ver, ponchame, ponchame. A ver. ¿Cuál de estas estamos hablando? Estamos hablando de esta que está en la naranja con un marrón. ¿Esta? Esa misma. Uf, tío, sol. Y es como de jean. Sí, tiene de... De jean, tiene un montón de cosas. De jean, de Karen Paniagua. Sí, sí, sí. Por eso me puse, porque... Como Karen Paniagua usa jean, me puse zapatillas con jean. Para hacer match en algún momento. ¿Tú que eres de tabas, me puedes explicar? Ponchame eso nada más. ¿Para qué sirve? Yo tengo unas Nike que tienen esas cosas atrás, que es como... Tienen como un plástico en el talón, ¿ves? ¿Un plástico en el talón? Sí, mira, como si tuviese un taco. Ahí, las que has traído. ¿En el talón? Señánalo, chavo, señánalo. Ese, 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 ese. Exacto. Ah, ya. Sirve para sacarlo. Es que en realidad te... Yo no soy de usar nada de esto que viene. Lo saco. No, no, no. Eso no. Creo que hablas del llavero. Del llavero, no. No, no, no. Habla de lo que el chavo está señalando. Esa parte. Esa. Ah, este es el aire. El aire. El aire. Sí, es Air Max. Lo que pasa es que... Nike sí utilizaba aire con sus Air Force 1. Ya. Son unas clásicas. Pero cuando llega este nuevo modelo, que es Nike Air Max 1, empieza a mostrar el aire, a mostrarte las cápsulas de aire. Y te dice, no solo te digo que tiene aire, sino lo puedes ver. Claro. Ya está. Y esa estaba particularmente un poco... Es más cómoda, pues, ¿no? ¿Pesuñezca o no? No, no, no. Porque tú sabes que... Ah, para Toto. Toto ha dicho que tiene, pues, una particular, este... Pepe Zúñiga. Está fuerte de Pezuña. Pero bueno, Toto... No, mira, está respondiendo una conexión. Está serio. Creo que le han escrito de... Le han escrito de Fishing. ¿Está viendo un negocio, Toto? Sí, está. Está en la... De la nada, de la nada. Me mandan correo y me dicen, ya tienes... Debes esto, debes lo otro, debes lo otro. Ah, su madre. Esta es otra de las noticias hablando... Oh, que te paga tus deudas. ¿Algún día? Escúchame una cosa, mi hermano. Te vamos a pagar tus deudas. Tío, otro de los nominados, Josie Martínez, ha denunciado una extorsión. Le robaron el celular... A su pareja. Wow. A su pareja, que es un chico que se ya... No sé bien el nombre, pero... Hay que tener cuidado con esto. Le robaron el celular a la pareja y... Bueno, cuando robaron el celular... Y había videítos locos. Entran y habían videítos locos. Fuerte. Y el estar extorsionado me ha dicho, vamos a soltar este material. Y bueno, eso siempre es delicado. Sí, es fuerte, es fuerte. También, yo sé que... A ver. Aconsejar a estas alturas no se graben. No sé si mucho... O sea, creo que... No sé si mucho me van a hacer caso. Mira, el consejo debería ser este. Mira, tú te metes una salida loca, una rumba loca, te grabas. Pa. Bórralo. Te vas a dormir. Al día siguiente, lo primero que te haces en la mañana antes de tomar tu jugo, metete a la compu, bajar ese video, guardarlo en un disco duro físico, físico, borrarlo de toda tu plataforma, de todo el internet, y esa jugada que está en físico, puta, meterlo arriba, al costado de tus sábanas de invierno, guardado en un cajón de zapatos. Pero, ¿qué tanto afán hay de grabarse? De repente ya estoy muy vieja y, este, Chavito, te hago la pregunta. Una salida loca. Y te dicen, hay que grabarnos. ¿Vas? ¿Con todo o no? Me ven... Daría más presupuesto, en realidad, para aumentar la producción de ese video. Me encantaría. Tú pones... Por ejemplo, acá viene una invitada, Andrea Vela, conductora de deportes de... Claro, sí, la mañanerita, la diabla. ¿Por qué le dicen la diabla? Así le decían en el canal, la diabla. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ella dijo que a ella le gusta grabarse con su pareja y dijo que es la iniciativa de ella. Ya. O sea, que ella es la que dice, amor, te estoy puesto acá la GoPro y cualquier cosa. ¡Vaya! Sí, por si acaso... Qué hermoso dato, no sabía. Amor, me he puesto una GoPro, puedes ponerte esta GoPro en la frente. Como minero. Sí, como minero. Ponte una GoPro, acá llega la última GoPro, ¿no? La 4K. Ya. Te ponte en la frente y con un... Es una GoPro acá y una linterna encima. Bueno, pero si ella tiene la iniciativa y su pareja está feliz... Y le roban el forno un día. Bueno, pero ya me imagino que ella sí utilizará tu consejo. Ha guardado todo en donde debe ser y en el teléfono no hay nada porque hoy por hoy lo que más van a hacer, la primera vez que te chorean el teléfono y se dan cuenta que es de manual. Se dan cuenta que es alguien medianamente conocido, extorsión. Totalmente. Una grabación. Chavito, ten cuidado con tus grabaciones. ¿Tú te has grabado alguna vez, Chavito? No, pero si se me presenta la oportunidad, ¿por qué voy a decir que no? O sea, yo en realidad ayudaría a que la producción sea tres cámaras, un plano contropicado. No, tú estás haciendo una escena, güey. Ah, ya. Claro, o sea... Tú quieres trabajar en Milky, ¿qué haces acá? Claro, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Tú quieres trabajar en Milky? Te doy un dato loco. En Inca Productions, una de las personas que grababa en Inca Productions trabajó con nosotros. Sí. Conocíamos Moloco Podcast. Ya pues, entonces que te llame, chavito, puedes reemplazar al enano. Puedes reemplazar al enano. Yo lo vi crecer de cero, güey. Dirigir, no por. Eso vine y traía a sus crudos. Y ahora... Pero lo que me encantó, tío, es cómo dirigía actores, güey. Porque hay que dirigir actores. Claro, de todas maneras. Igual que en la ficción tú le dices, oye, acá es una escena de drama. Le dices a tu papá que ya no lo quieres, ¿no? Y en este momento era... A ver, chicos, pausa, 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 pausa. Esta luz mueve un poquito para acá, por favor. La cintura un poco hacia atrás para la lente. Hacia atrás. Ya. Ustedes mismos son. Literalmente, tío, inolvidable que me quedó la frase que utilizó el compadre es... Ya, ustedes mismos son. Ustedes mismos son. ¿Te gustaría estar ahí, chavito, o ser el... El productor, creo. El productor. Me encantaría. O sea, estás ahí... Sobre todo porque eres la persona que produce ese tipo de contenido. Yo supondría que debe ser una persona muy fría, ¿no? Tiene que estar, este... No, pues obviamente ya te acostumbraste a lo que estás viendo tanto que no te genera nada. Por eso, pues es una persona muy fría, calculadora. Y estando dirigiendo, ¿no? Moviendo. Y con una persona ahí... Estamos también en... ¿Ha habido fútbol este fin de semana? Sí. No sé si viste algún partido. Yo la verdad no me aflojé. Yo me he visto todos los partidos. Vi los goles, vi los goles de... Vi el gol de la Oreja Flores, ¿no? Para la... Golazo. Tío. Pero la puso así. Golazo, sí. Este... Remate maradoniano. Maradoniano de la Oreja Flores. Es el típico tiro libre que a uno le gusta ver que la pelota va muy suave. Y el arquero no la puede agarrar. Y con eso se dio un empate de preparación uno a uno contra el Atlético Nacional en Miami. Te paso ahí los chicos a Ignacio en sus compras. Sí. Se compró unas tabas, qué sé yo. Bueno. ¿Qué te pone amistoso, me parece? Ir sumando, Atlético Nacional es un equipo de categoría, ¿o no? Sí, con sub 20. Mal hablado. Pero quien metió el gol, ¿qué sub 20 tiene el empate? El empate del Atlético Nacional lo mete Dorl Lampagón, creo, ¿no? Claro. ¿Dónde está eso? Es un picadito, ¿no? Pero sub 20 ya no vale. Tiene que jugar los bravos, nada más. Ahí se vería la calidad. Bueno, este... ¿Alianza juega contra...? 11 Caldas el día de hoy, a las nueve de las noches. ¿Qué 11 Caldas está viniendo con el equipo femenino? No creo, porque es un equipo de media tabla para abajo de Colombia. Quien sí me sorprendió fue Sporting Cristal goleando a la Universidad Católica. Pero quisiera hablar de antes. ¿Viste la presentación? No, 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 no. Eso. ¿No te gustó? Terrible. ¿O sea, no te gustó mi tía Betina Oneto animando? Carloncho también está ahí. Carloncho y Betina. A mí una vez, este, Raúl Romero me puso esa chapa. ¿Betina Oneto? Todo porque yo le puse que era el jaguar de La Ciudad de los Perros me dijo... Oh, buena chapa, huevón, sí es. Me dijo Betina Oneto. Sí es, huevón, totalmente. Oye, qué caja de risa que no te gustó, pero había un huevón tocando la guitarra también, huevón. O sea, como espectáculo o tela, dices tú. Creo que es uno de los más bajos que he visto en los últimos años. Me hace acordar mucho a la presentación de Cienciano del año pasado, que fue sin bombos ni platillos. Lo transmitieron por Facebook. ¿Y quién animó? Ahí creo que lo animó una persona así, nada más. Un desconocido. Un desconocido, rato. Llamaron a un tío que está de la fuera. ¿Quién es una persona así nomás? Un desconocido, me quieres decir. No, me parece que era una persona del plantel de Ciencianos. ¿Tú qué querías en la presentación de Cristal? ¿Que bailen el rap de Sporting Cristal? ¿Qué querías? ¿Super Bowl? No, al menos no sé, pues. Al menos no sé pirotecnia. Nada de pirotecnia. Poder quizá meterle gráficos a la gente que... Que entre el torito, el torito con cuetes. Gráficos a cada jugador. Entre el torito con cuetes. Ah, ¿tú querés que entre un holograma de Irving Ávila? Por ejemplo, mira, la presentación del jugador, supuestamente ídolo, o próximo ídolo, Yotun, es como que... Y viene Yotun, ya. ¿Cómo que le faltó? La pregunta que te hago yo es... ¿Espectáculo recontra Monce y goleada en la presentación? ¿O, uff, Super Bowl y que te terminen goleando en la presentación? Como Cienciano con chancas. Pero ojo, porque Cienciano con chancas... No, pero no es un código. ¿Qué es lo importante? Pero Cienciano con chancas tampoco tuvo un espectáculo de puta madre. Claro. Igual los golearon. Pero estos de chancas no tienen código. La gente de chancas son malditos. A ver, dirígete, chavo, a la gente de Andahuayla. Ahí está. En primer lugar, la verdad que estoy muy indignado como simpatizante del fútbol, hincha del fútbol. Eso me parece que no es de códigos, no es de vestuario. ¿Cómo en tu propia...? O sea, si a ti te invitan a participar en una noche especial del Contricante, de un equipo que en realidad es de tu mismo país, de tu mismo país de origen, ¿cómo tú puedes tratar de competirle igual a igual, inclusive con Leandro? O sea, ¿tú quieres que se dejen? No, al menos no se puede pasar en la competencia. O sea, el partido comienza de frente a los 10 minutos 3-0. Pero es porque son malos, pero los de Cienciano, no es porque... Está bien para que la gente de Cienciano más bien diga, tío, vamos muertos. Claro. No, pero ¿cómo va a ser así, pues, no? ¿No te parece, por ejemplo, con Alianza Lima? Tú y yo somos hinchas de Alianza Lima. Arranca y a los 10 minutos 11 Caldas nos está ganando 3-0. No sería... No, chavo, va y dice, respete los códigos. Claro. No sería interesante para todos los que están detrás del club decir, mira que hasta las huevas hemos contratado. Empecemos de cero ahorita porque si nos agarra esta mañana... Claro, esto está bien, si quiere empieza. Hay que traer un argentino que esté hueveando, no sé. Claro, claro. No, pero es que en realidad, de ahí, en primer lugar, creo que los códigos de fútbol son importantes. O sea, en tu presentación, ¿cómo te van a querer apagar la tele en tu propia presentación? O sea, en tu mejor momento, bien, o sea, porque en realidad no vas a poder nuevamente fichar a los jugadores. Oye, ojo que acá también, Rey y Dorteaga, dejo un comentario solamente para decirte, Chavito, pero si tu Alianza Lima perdió con la oficial Sub-23 de Perú, dirigida por Chemo del Solar. Claro. ¿Qué vas a decir? Esa fue la cuarta, la cuarta equipación. ¿De quién? La cuarta alineación de Alianza. ¿Qué vas a decir, tío? Solo el único que no estuvo es Waterman porque estaba mal el estómago. Por haber comido mi barrunt. Se bajó una causa a Waterman y luego estuvo en el Waterman. Claro. Estuvo a la tarde. No, pero en realidad, este, fue un variadito, ¿no? Gente de 16 años, 17. Así que normal. Un variadito. Un variadito. Ahí está, ya sabes, un variadito. Tío, o sea que ahorita Cienciano, ¿qué tiene que hacer? ¿Recontratar? Claro, o no sé, ¿qué sería lo ideal? Porque me he perdido un poco en tu concepto. ¿Qué sería lo ideal? Que Cienciano diga, bueno, está el Chancas, pero seguro nos va a ganar. Para hacer un espectáculo, ya sé, voy a contratar a un equipo de barrio y, claro, o a los másteres. Que vaya el colectivo, que sea, no sé, el máster Machu Picchu. Claro. Que vayan así los 11 amigos de Machu Picchu. Y le meten 10-0 y la gente aplaude y todos felices. Pero escúchame, ¿quién va a esperar que yo ponga mi entrada para jugar contra el equipo que viene a ascender y nos olea? O sea, ¿tú cómo te sientes? Pero eso habla mal de Cienciano. Pues eso habla mal de Cienciano, Chavito. Eso habla mal de Cienciano. Ahí tienes tú que reforzarte bien, hacer tus cosas bien. Claro. No, pero es una perspectiva. Le pido a la gente, Chavo, que deje su terrible like, porque estamos casi 4.000 personas conectadas. Y tienen que dejar su like, porque ya está, llega un cable. Ya está. Atención. Está en camino. Sí. Ha tenido que cambiar de unidad móvil. Ah, sí. Sí, es cierto. Ha tenido que cambiar de unidad móvil. La gente está, pero ansiosa por la historia. Ya se está atrás. La gente quiere aprender. Claro, estamos acá todos. Yo me siento como cuando aprendí. Aprendiendo en Canal 7. Aprendiendo en casa. Aprendiendo en casa. Claro. Aprendiendo en cultura. Ya está. Toto ha venido con sus libros, sus lapiceros. Sí, yo estoy listo ya. Mira, mira, Chavo. La fecha 1 de la Liga 1. Este es el panorama. Arranca el viernes 26 de enero. Dale. Recibe UTC a Garcilaso. Recibe Melgar a Cusco FC. Y el lunes siguiente. No, perdón. El sábado siguiente. Eso es el viernes. El sábado tienes Cristal contra DT. Huancayo contra Bois. Y ahí está. Sin Cierro contra Comerciantes Unidos. De hoy, del día de hoy 15. A esta fecha, 26 hay una semana y pico. Puede mejorar. ¿Pero qué? ¿Traer un argentino no alcanza? Tiene que contratar a alguien. Pero mira, ¿sabes qué? Lo más loco. No, Toto dice tácticas, dice. Mira, si ya tienes tus fichajes. Ya has hecho lo que has podido. Puedes buscar otro fichaje más. Pero si no, mejorar las tácticas. Ahora, yo te digo, tío. Las paredes. A veces los fichajes no hacen. Estoy de acuerdo con Toto. Ese es el super fichaje. No sé. Alejandre Pato te está rascando ahorita. Y dices, ya lo traigo. Porque va a ser un montón de goles. Pero yo creo que los técnicos hacen que esto funcione. Pero de repente, ahorita, el cienciano tiene un hueón que se está echando. Ah, se puede dar cuenta rápidamente. O un elemento negro. Una manzana podrida. Una manzana podrida. Una manzana podrida. Y de repente, ¿te acuerdas que en un momento en Alianza decían que era un mal líder Barcos? Que Barcos se peleaba con otros. Que estaba dividido el grupo. Al final Barcos está y ni se ha conversado con Pablo Guerrero. Pero en realidad, no sé. Yo tengo una ilusión. ¿Tú no crees que Barcos tiene un peso en el vestuario de Alianza, Chabelo? No, sí tiene un peso, obviamente. De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Pero yo, no sé, tengo una ilusión que el día de hoy van a apagar las luces y va a salir Guerrero. Va a salir, este, ¿cómo se llama? Tu papá de voz. ¿Quién anima? Tu papá de voz va a decir, inteligentes hinchas aliancistas. José Pablo Guerrero. Y el chavo, uf, se moja todo. El chavo está como veces en el South Park. Claro, claro. En el piso, así. El chavito como un dito está ahí. Claro. ¿Quién anima? ¿Anima mi tío Carlos Vilches? Que también está nominado en los premios Lúmine a Mejor Podcast. Sí, 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 sí. Pero para mí, discúlpenme a mí, tío. Pero, o sea, entrevistar en tu caña se hace en otros países y tal. Eso no es un podcast. No, pues. Bueno. Anima a Vilches y quién es la acompañante. Vamos a estar también Metz, que es, o también el otro presentador. Metz, que es el men de las batallas de gallos. Ah, ruido, ruido, ya. Ruido, ruido, ruido. ¡Tres, dos, uno! Ya, ese mismo. ¿Alguna vez sos animado o te gustaría animar? Sabes que yo animé la primera batalla de gallos. Habla bien. Te lo juro. ¿El 2006? Sí, me pagaron con Red Bull, lo más. ¿Te acuerdas la final? Y me acuerdo que estaba Pedro Mou, estaba Chispa Rap, estaba... ¿La final es? Y la final la gana un... Rapper One. Rapper One. Que falleció. Que falleció, claro. Y se fue a Colombia. ¿Por qué falleció Rapper One? Porque por el COVID, tío. Ah. Sí. Claro. Y fue bien chévere porque no tenía idea de cómo hacerlo. No tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. ¿Y no dijiste ruido? No, no, no. No tenía idea qué... ¿Y fuiste solo? ¿Solo? Miércoles. Solo, solo. Después me di cuenta, cuando esto iba creciendo, que dije, man, esto lo puedo contar en algún momento. Hice algo que... Así se inició. Y la gente pregunta si tú has dicho Pedro Mou porque lo has dicho en inglés. Porque es Mou nomás. No, es Pedro Mou. Ah, entonces yo me he confundido. Pero dijiste en inglés. Lo dije en inglés. Me disculpa. Peter Mou. Yo me acuerdo que en un momento, tío, no sé si hasta ahora, pero en un momento en Radio Planeta había auspicio del himna, ¿no? ¿Puede ser? Auspicio del himna del británico hemos tenido de todos. Sí, pero había una promoción como que ligaba un poco, no recuerdo cómo era, pero era muy conocida, de himna con planeta. Si la gente se acuerda, porque ya se aprende inglés y era gente que quería cantar una canción y no sabía la canción. Puede ser que sea por ahí o no, pero bueno, eso es lo que me acuerdo de esa publicidad también. Sí, bueno, han estado casi todos los institutos de idiomas con planeta, ¿no? Si hay la radio que toca música en inglés. Tiene que estar, ¿no? Tiene que estar, pues, ¿no? Bueno, Cienciano recibe a Comerciantes Unidos. ¿Qué pasa, Chavo? ¿Qué pasa, Chavo? ¿Qué tienes? Ha destruido su botella. No ha destruido, no ha destruido. Y encima, Chavo, siempre que agarra, se quita y deja su botella botada en cualquier lugar. Con baba. Con babeada, tío. Con baba de Chavo. ¿Puede agarrar, Chavo, aplastar esa botella y meterla en el tacho de suelo? Ok, no, todavía todavía no, todavía no. Tu alianza debuta el domingo 28, Chavito, contra... ¿Te has dado cuenta que Chavo tiene su canción? Sí, sí, hermosa canción. Hermosa canción. Siento que es un episodio de Benny Hill. El domingo 28, alianza debuta con Blavallejo, que Benavente la va a romper, dice. Benavente ha posteado ya un post. ¿La va a romper qué? ¿Alianza contra alianza low cost? Sí, no, tío, pero... Ah, Benavente puso un post. El mejor partido de mi vida. ¿Y con eso ya...? ¿Qué ha dicho? Ah, el partido que espero. Es el partido que espero. Con la sangre en el ojo, dijo. Ya está. Tío. ¿Benavente mete dos goles? Primero ojalá y corra 30 minutos. En primer lugar, todavía no está en el once. ¿No está en el once? Todavía no está en el once. ¿En el qué está? Porque ya está jugando su partido práctica. Está ahí en la... Está en la banca. Ni en la banca. Está entre los 22. No, lo que pasa es que no ha jugado porque... Porque Vallejo jugó con la sub-20. Por eso no ha jugado, chavos. Fue con la sub-20. Ah, ya. Menas es de la sub-20. ¡Hala, tío! ¡Carvala la sub-20! Hay noticias muy pendejas, juegón. ¿Qué ha pasado? Puta. Este titular del trome frío de fríos. Mira. Después de lo de yo hacia abajo. Mira, estrangulada. Niña de 10 años es asesinada por su madrastra. Dos puntos. Me pasé. No. No. Puta, tío. ¿Cómo chucha titulan esa huevada, huevón? ¿Qué les pasa, hombre? Se pasaron de pendejos, huevón. Y quien se pasó fue el trome. Yo también me pasé. Eso te jala y dices, ¿cómo es posible? A ver, ¿quieres tú ver la noticia? Sí, pero hay límites, pero ahí están, pues. Claro, claro, claro. O sea, no puedes poner... Hay formas, hay formas. Bueno. No puedes ir y tirar una huevada así. Y te apuesto que si es... Pero es eficiente. No lo van a negar. O sea... Ah, que impacta y... Impacta, compras... Por algo es amarillo. Botas tu plata, claro. Claro, claro, claro. Es la esencia de los periodistas. El ABC del amarillismo. Claro. Desde los noventas. En 10 minutos ya está llegando Karen Peneagua. Por favor, ya estoy desesperado. Ya se acabó el agua, ya. No, estoy hidratado. No, estoy deshidratado. Que no, se ha pasado dos cuadras. Ah. Se ha pasado dos cuadras, está regresando. Anda, anda, dale el scooter porque estamos sorteando para que regrese. Oh, chavo, ¿puedes traer el scooter con Toto, por favor? A ver, a ver, a ver. Vamos a traer el scooter. Está bien bonito, ¿eh? Muy amable. Sí, Toto, porfa, traigan el scooter porque la gente tiene que ver que estamos sorteando... Date prisa, Goku. Quiero culturizarme. Apresúrate, Goku. Date prisa. Ah, vas a dejar que Toto traiga el scooter solo. No, no, no. Ahorita sí, bueno. No, Karen. Ah. Ah, ya, ¿qué dice? Se ha pasado. Quiero confirmar. Me cancela. ¿Qué? Quiero confirmar todo. ¿Qué pasó? ¿Estás cancelando o no? No, 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 no creo que me cancela. Ah, ya. A ver, pasa, pasa Toto, pasa. Wow. Quiero ver cuál es el de arriba o para abajo. A ver, pasa, pasa. Es un monstruo, ¿eh? Pasa, muéstralo, muéstralo. Me encantaría que ingrese en scooter, pero no, ahí está. Está en su caja para que te lo lleves en su caja. Claro, como tiene que ser. Claro, ahí está. Muéstralo. Gracias. Ponme la animación, ponme la animación, este, ahí está. Ya estoy utilizando ese sticker, ¿eh? Yo también. Recorre la ciudad, agarate un scooter eléctrico. Además, mira, es Ninebot de Segway, tío. La gente que hace los Segways, esa guada que te pasea a los señales de la costal. Ahí está. Otra cosa. Otra cosa, tío. Kick Scooter, ahí está el modelo. A ver, voltealo, voltealo. Ahora que en veranito está... Lo compliqué, lo compliqué. Sí, lo mataste a todo. Ahora que en veranito es tan importante tomar aire fresco, ir a tu chamba, ir a, no sé, pues a estudiar en scooter es otra cosa. Mira, mira. Mira eso, chavito. Imagínate ahí tú y Lucianeca. Tío, si entran, si entran, te paseo, Lucianeca, te paseo, le dices y puto, te vas por ahí y te vas una vuelta. Claro, hasta que venga alguien en moto y te sientas. Gente, manda 10 lucas al QR y automáticamente estás participando por el sorteo del scooter. Ahí está, nuevecito. Ahí está nuestro modelo. Imponente, Dios no. En otras épocas era Cati Caballero, ¿no? Ya, pues ya no hay presupuesto. Ponlo acá al fondo nomás, tonto. Señor, gracias. Señor. Cuidado, cuidado, cuidado. Y eso, te puede decir, tiene amortiguadores como para que pases por badenes. Ahora que, bueno, acá hay full rompe muelle. Full rompe muelle, por esto. Está bien, está bien. Planzazo. Chavo, le dices, oye, Lu, Lu, Lu. Importante acortarlo, importante acortarlo. Oye, Lu. Lu, ¿qué haciendo? ¿Quieres ir a la punta? Te monto en mi scooter. Uf, pin. Te compras un pingüinito marinela, lo comparten entre dos. Uf, a tope. Planzazo, Lu. Oye, Lu. ¿Qué hacían? Me tienen que responder, ¿no? Hola, chavito, aquí, comiéndome un McDonald's. De chill. De chill, chavito, comiéndome un McDonald's. No, la verdad es que te invito a, vamos a la punta, a comernos un cevichazo. Dios mío, te vas a quedar más solo. ¿Mi tío Leblor Chimbó sigue activo? Claro, claro. ¿Su hijo se fue a Melgaro, güey? Mi causa, buen tipo. Ah, tú ves causa del hijo. ¿Del hijo y del papá también o solo del hijo? No, el papá, el papá es lo máximo. ¿Le gusta tu imitación? Sí, alguna vez, cuando me ven, cuando trabajaba en Movistar y me veía, me decía, sobrino chucherita, te cuento un chiste. El problema es que mi tío tiene los chistes más largos del mundo. Resulta que en una universidad en Polonia se juntaron dos perros, un gato, un chino. Y, tío, tengo que hacerle ya. Tío, tengo que hacerle. ¿A qué hora ya atropean al perro? No sé, cuenta ya rápido la vaina. No, pechucherita, espérate, así va la vaina. Entonces salen del carro y cuando abren el estacionamiento dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en el piso 6? No, estoy en el piso 4. Tío, ya, pe, ya me quiero ir, ya, ya me quiero ir. Y así eran los chistes de mi tío. Ahorita me acabo de comunicar que hay un problema con invitada. No, chao. No, pero... Chao. Chao, no. Chao, quiero aprender historias. No me hagas esto, chao. No, me ha dicho que va a llegar, o que fue... Va a llegar, este... Se va a tardar unos 20 minutos más. ¿Sería 1 y 20? Dice, hola, si estamos yendo, ¿tú crees que podríamos empezar a la 1 y media, por favor? Pero no le has dicho que es en vivo. Le he dicho que es en vivo, obvio. Y le has dicho que... Que... Que alargamos hasta... Hasta aprender. Alargramos hasta... Hasta que entre... Hasta que entre el concepto. Claro. Yo no... Así nomás no me voy, ¿eh? O sea, yo por la juega no he hecho mi tarea. Oye, llegaré a tardar el link. Tío, ¿tú crees que yo tengo un balotario de preguntas acá? ¿Balotario? Sí. ¿Tú crees que yo he hecho esto solamente que... Chavito. Bueno. En primer lugar... Estaba para las 12, pero... Creo que haberla alargado no sabíamos que iba a demorar tanto, ¿no? Le hubiéramos dicho 2 y media... Y llegaba a la 1. Pero, ¿desde dónde vienes de...? ¿Ya? ¿Desde dónde vienes? La verdad que no... Esparacas, vive. Sí. Viene de Cusco. ¿De dónde vienes, Chavo? De verdad. Te he preguntado o no. No, no me he consultado de dónde vienes exactamente. Pero ya. Te tenía aquí, Chavito. Pero bueno. La producción es así. A tal hora y a tal hora. Los mejores momentos de la noche blanqueazul. En la historia. No. Uno de los mejores momentos por todos es... Ponchame acá. ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar con la policía? Sí. Con todo cariño. Señora policía. Díganle, ¿usted sabe el cuento del maricón que estaba arriba del árbol? No. Bájate pa' contárselo. Lo mató, lo mató. Faltoso. Faltosazo. Faltosazo, tío. Pues son licencias que se puede tomar el tío Melcocha. Melchorita. Sí, porque ya está tío, pues, ¿no? Ya lo perdonan, dice ya. ¿Qué vas a decir? Claro, ya. Se está mal, sin duda. La última vez, no recuerdo si fue el año pasado, en la noche blanqueazul también se presentó al equipo femenino. Claro. Que no era habitual. ¿Te tocó? Me tocó también presentar al equipo masculino y femenino. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Y alguna novedad te pareció interesante o para ti es solo de hombres? No, me pareció alucinante. Me encantaría que algún día cuando, no sé, pues el deporte se ponga a niveles hermosos, presentar también el equipo de básquet, el equipo de fútbol down que también tiene, tiene todos los equipos que representan, que visten los colores de Alianza Lima. Y los colores de universitario y de esporte cristal. ¿Y Alianza fue el único en hacer eso? Primero lo hizo Alianza y después lo empezaron a hacer. Claro. A mí lo que me gustó mucho de Alianza Lima fue la Quiscama, amigo. La Quiscama es hermosa. La Quiscama es hermosa. Los igualitos también del estadio, ¿no? ¿Qué? Oye, chavo, por si acaso, ¿en qué tribuna vas a estar? Para avisarle ahí. Ah, ya. Hoy voy a estar, hoy sí me voy a dar un lujo que voy a estar en Occidente Lateral. Ah, ya. Para que te sientas bien. ¿Con quién te gustaría que te pongan igualito? ¿Igualito qué? A Saquefron. No sé, porque te sientas bien. A Saquefron está bien. A Saquefron. Sí, está bien. Vamos a pasar el dato a la gente que hace igualitos. No, pero me dicen que no puedan poder hoy día porque como el estadio no es suyo, no pueden usar. No, pues. No pueden usar el tablero. No, sí pueden usarlo porque cuando yo fui a Tico Grau, sí repitieron la misma dinámica. Dicen que ahí no cargue el software. Ese solo funciona en el Villanueva, dicen. Pero ahí te van a estar esperando. A Zordon, dicen. A Zordon. No seas abusivo, amigo. Oh, pero es putado. Bueno, Kiss Cam con Lucianeca, dicen. Bueno, no sé, amigo. Es roche cuando te toca Kiss Cam y ha sido de repente, no sé, pues con tu prima. Con tu trampa. Y te dicen, no, no. Todo el mundo que está viendo. Bueno, con este no. No, feo. Roche, qué feo. La alineación confirmada para la noche en el que azul. No, esa alineación está. No está, no sabes. No. Campos en el arco. En el arco. El mono Campos. Castillo Garcés Ramos. Bueno, no sé si es, espero que no sea esa. Línea 3, Castillo Garcés Ramos. O sea, sí he visto la alineación, pero espero que... Cinco volantes. Aranda, Richi Lago. Uy, vamos muertos. Arrey, Alder Fuentes, Cabellos, Catriel, Arriba Barcos y Serna. Me parece que es una alineación así para... Para desviar. Sí, sí, para desviar. ¿Pero más tienen? La pregunta es este, ¿quién? Porque me imagino que van a presentar al uruguayo, pero no va a jugar. Tiene que jugar. ¿Cómo no puede jugar? Ah, viene a ser la pretemporada en Peñarol, ¿no? Claro. Ahora, mano al pecho, mano al pecho, mira. Mira, ponchame esto porque... Puta, curioso lugar ha tenido Deopiés para poner su auspicio, ¿no? Ah. De repente no había el lugar, pues, ¿no? No había el lugar. Espalda, dame, pues, ¿no? ¿Qué cosa es? Estoy perdido. ¿Deopiés? Sí, sí. ¿Será para hongos, para los hongos? Vamos a jugarle a Totos o Deopiés. Que auspice también... Puta, me encantaría, tío, porque ahí para... Mira, hacemos una prueba en vivo acá. Este es Deopiés. ¡Manya! Le hace la cura del pie. ¿La qué? ¿Tú alguna vez has sacado un uñero, chavo? No, yo no... A mí no me sale... Nada. Ah, ya. No te sale uña, no te sale uña. No, no. A mí no me sale uña ese. Yo estoy... Llévalo, llévalo. Estoy clean. Llévalo. Los uñeros son bien fregados. Los uñeros son bien fregados. Sí, está contándonos que te crece la uña así como pie de gárgola. Sí, lo que pasa es que... O sea, hay diferentes tipos de uñas. Ya. No, ya, pues yo justo heredé una uña que es como que solita se encarna. Atrapa piel. Naturalmente se encarna. Ya, pues fregados. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que cortarte el de la de uña? No, la uña tengo que cortármelo semanalmente máximo. Una vez a la semana. Porque si no se agarra el mismo. Tiene que estar hermoso. Tiene que estar conformito todavía. Tiene la uña de... Tiene el pie de bestia de los sexos. Si no F, tío. Si no F. Una vez cuando era chivolo. Me dejé así. Jugaba pelota un montón y todo. Me dejé crecer. Tío, casi... Me decían casi me dividía el dedo. Pero ¿hay alguna vez que tengo que sacar la uña completa? ¿Ah? No, 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 no. No, a mí no. Por suerte no. Pero sí he visto gente, conozco gente... Y alguna vez te han aplicado ese cortador de uña que es como un... Y te van cortando el borde para poder sacar toda la uña. No, no. Que utilizan cuando los uñeros ya son mis maloy. Y ya te cortan la uña como si fuese el tronco de madera. Ah, sí. Esa vez que te digo cuando tenía 16 años se hicieron. Me pusieron 50 anestesias. Estaba todo picado, parecía filetero. Mi dedo. Pero estaba un guiado también, ¿no? No, no, no. Estaba bien. Pero solo era un uñero. Era un uñero de los bravos. Después de 16 años y 7 años peloteas mucho. Es lo que hay, pues. Cuídate, cuídate. Ojalá que llegue pronto el dedo a pies. Sacaron así, un dedo. Sacaron que ya está en carna. Es lo peor que hay. De verdad que hay. Esa es la vida. De verdad, de eso solamente puedo decir que hay. Es lo que hay. Cuando juegas pelota es lo que pasa. Cuando juegas pelota es lo que pasa. Otra de las noticias complicadas de este fin de semana de mi querido Dani es este... Polo Campos. Uf. Herencia en disputa. Estos son los bienes, composiciones y dinero del compositor por el que se pelean sus hijos. Florcita Polo, Marco Polo y Cristobal. Puta, qué buen nombre. Cristobals, claro. No se puede llamar Cristobal. Se tiene que Cristobal. Su viejo ha compuesto tantos valses. Cristobals. Cristobal Polo y Selene Polo. Pues Selene es el nombre más estándar que puso, ¿no? Mi tío. Puta, buena imagen. Y dice, mira, en conversación con un medio local... El primogénito de Gusto Polo Campos explicó que le está ocultando información sobre la empresa Contigo Perú. La cual administra las realidades de las exitosas canciones como Contigo Perú y Cuando llora mi guitarra. Ese departamento solo tiene uso y goce de uno de los hermanos. A mí y a otros hermanos no nos dan las llaves. Es mi departamento también. Chucha. Fuerte. Tanque se cierra. Ahí están todos los polos. ¿Y cuál será Cristobals? ¿Quién tiene cara? El de arriba, fijo, tiene cara de Cristobal. Arriba a la derecha, Cristobal Salmango. Sí. Cristobals. ¿Cuál es la herencia? Dice. De acuerdo al reporte semanal, el testamento decidió que cada uno de sus siete hijos reciba 10% de las regalías producto de 174 composiciones. Cabe resaltar que solo en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia le dejaron al cantante regalías por más de 200.000 soles por la canción Contigo Perú. ¿De ahí 10% se lleva cada uno? Cada uno de esos 200.000. Fuerte, ¿eh? Tío, ¿con eso? Yo creo que uno de los polos se contacta con el doctor Daniel Aliaga y va para arriba. Arriba Justicia en la Familia. Somos lo que somos. Saludos a Negro Castañeda que ha mandado su comentario solamente para decir, Orozco, ¿a qué hora llega la invitada? Que se me está acabando el break y no voy a poder hacer mi tarea. La invitada estaba supuestamente ya con nosotros desde el comienzo del programa, pero me han pasado cosas cuya responsabilidad recae sobre el señor Chavito. Pero a ver, ¿cómo va, Chavo? Ahorita me dice que está ahí, ¿no? Está ahí. O sea, yo lo estoy apurando, pero yo lo estoy apurando. Pon, pon en el texto abajo, date prisa, Karen. Date prisa, Karen. Date prisa, Karen. No, gente, pero, Chavo, tú me puedes decir a mí que yo puedo asegurarle a la gente de que sí va a llegar. No, sí va a llegar. Tiene que llegar, pues, ¿no? No, no, tiene que llegar es una cosa. Ella me ha dicho que sí va a llegar. Bueno, ojalá llegue. ¿Qué hago con tanta historia? ¿Qué hago con tanta documentación? Con estas ganas de aprender que he venido hoy. Karen, ¿paneamos para ir adelantando alguna información? Aparte de tener su, digamos, su lección es de historia. ¿Ya? También ha hecho merch. Ah. Polos, tazas. O tú me dirás, pero tiene... Stickers, stickers. Tazas, stickers, llaveros. Llaveros. ¿Qué tipo de merch? Me ha ido un poco más allá. Ha ido un poco más allá. ¿Qué ha hecho? No sé, a ver. Gordos. No, este, switchers. No, ha mandado a hacer su panocha. Ah. Te agarré frío. Sí, totalmente. La ha mandado a hacer su panocha. Para que, bueno, si tú quieres llevarte una experiencia más cercana... Ya. Pero la ha mandado a hacer en qué material. En Alibaba. No, ¿dónde va a mandado a hacer su panocha, tío? En molde, güey. Sí. Cintura. Para, este... La podemos rifar si quieres. Oye, hay que comprar una. ¿Cuánto está? La rifa panochera. ¿Cuánto está la panocha? ¿Cuánto está la panocha? Están 120 cocos. Ah. 120 cocos. ¿Y se enchufa o...? O solamente se utiliza así con la mano. O se carga. En verdad que se carga. Se carga. Es solar. Ah, es solar, es solar. ¿Y se puede limpiar? ¿Lo puedes meternos en el lavaplatos? También, claro. No, no. Quiero aprender. Tiene multiusos. Patrick Jiménez dice sticker de berenjena. Para ti, bebito a Marcuilas. Gracias. Y dale U toda la vida. Sí. Se respeta. Bien. El viejo es hincha de la U. Por eso soy un respetuoso de los hincha de la U. ¿De qué hincha de qué equipo es la mesa ahora, tío? Bueno, ¿todos son grones o no? ¿Lucho es grone? No. No, Lucho es antifútbol. No, Lucho es grande. Tú tienes que ser grande del saque. Ya, 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 ya. Dale su veinte solo, dale su veinte solo. Mira, acá Torres dice, Orozco, ya está llegando la invitada porque yo también ya estoy por llegar. Ay, ¿cómo? Ya está, ya está por llegar a su oficina, seguro. A su oficina, seguro. A visitar. Uy, chavo, pero la gente acá está, pero que te amenaza. Cualquier cosa, damos ya la dirección de Chavito. Ayer se filtró su nombre oficial. Su nombre, digamos, de Reñeco. Así como Michael Reyes. Sí. Algo parecido. Diego Maita. Ya. Ese es tu nombre. Sí, ese es mi nombre. Desde ayer, Diego Maita es. Claro, y ya de ahí empezaron a adopciar nuevos horribles, ¿no? Van enviando solicitudes de Facebook. En Instagram también ha incrementado considerablemente. Mucha gente me pregunta cuál es tu Instagram. Me encantaría, me encanta. ¿Cuál es tu Instagram? Métale ahí. Aprovecha. Claro, mi Instagram es arroba diegomattn. Si no busca diegomatt y ya está. Yo le he dicho que ponga este Chavito sin gorra y tendría 10.000 seguidores. Fuerte. Y te apuesto que nadie ha... Pero ¿por qué Diego Matt? Porque ¿sabes qué me dijo él? No, me cago en la flaca. ¿Qué? ¿Chavito sin gorra? Sí. Al contrario. Ah, ya, con eso... Al contrario, genera ternura. Ay, qué lindo, tú eres el Chavito sin gorra. Claro, y ahí tú al toque... Sí, pucha, ¿sabes qué? No hay pan. Y tienes que meter una así de pobrecito y una también asegurando algún tipo de riqueza. A ver. Pero mi viejo, dueño, como 400 hectáreas. Ay, ya. Estoy triste. Ay, qué lindo. Claro, como que... Tienes que saber jugar el papa. Con una meta y con otra saca. Claro, claro. Con una meta y con otra saca. Ya, Chavo me dijo a mí, no, si yo me pongo Chavito sin gorra, me va a sacar con los culos. Así que eso dijo. Tal cual, tal cual. Así que luego me dijo, no, podemos cambiar así, porque yo soy Diego Maita, pero si no, pensando... Yo le dije, y al menos ponte Chavito sin gorra, que llegas a los 10.000 seguidores en dos patadas. Y ya de ahí, ponte lo que quieras. Ponte Lord Diego Maita. Pero el Instagram te permite poner como una chapita abajo. Ponte ahí, Chavito sin gorra. No, eso no es en Twitter. En la descripción. En la descripción pones, soy Chavito sin gorra. Ya está. Ya, eso sí me parece más válido. Tío, dices si eres algo del indio Maita. No, 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 no. El mío no es con E, el mío es con I. Ay, ya. Tú eres los italianos. Los Maita. ¿Qué? ¿En serio? Los Maita. Los Maita. Los Maita de... La mía mamá. De Chichilia. Joel Córdoba dice, ¿Será Chavito la labor social de Karen en esta oportunidad? Qué buena frase te mandaste la otra vez, Orojo. Un saludo para Joel Córdoba, que está ahí conectado. Que a mí me parece, tío, que somos más de 4.000 personas y tienen que dejar un like ahí al menos, ¿no? Porque si no... Si no, no le abrimos la puerta a Karen. Si no, viene, toca a Karen y no, se ha equivocado. Ah, pero vos te llevas cuando... No, acá no es, acá no es. Acá no es. Voy a enseñar historias de otro lado. Tío, acá la gente... Ya que no venga, ya que no venga. Dile, Karen, ya sabes que ya no venga. No, no, chavo, no, no. Pero sí, pero compra su merch, compra su merch. A ver, a ver, escríbele ahorita por joder, dile cómo van. Estamos en vivo. ¿Cómo van? Te extrañamos. ¿Cómo van? Estamos en vivo y la gente está... Para que se le damos, va a hablar a su mamá, ¿no? Es que eso es curioso. Su mamá es su manager. Qué hermoso. Qué hermosa. La familia en sí, el... Está metida en la historia. Claro, el núcleo familiar. Está metida en la historia, tío. Está metida en la historia. Sí, totalmente. Y además... Networker dice, con que la invitada esté tres minutos y ahí yo estoy. Ahí ya está. Que es exactamente lo que nos puede durar. Lo que... La charla. La charla, ¿no? La charla. O la presencia de Networker. En tres minutos ya se va, pe. Networker viene, tres minutos ve y se quita. Ya, suficiente, ya se quita. Bueno, por lo pronto ponme al menos una animación del chavito, ¿no? Hay que vender este... Mira qué lindo. Mi scooter. Un full scooter. ¿Cómo me diría mi tío Lalo Archipo? La presencia de mi sobrino con un topillo materno, papito. Este es Maita. Materno. Materno, pues. Noel, Noel. Diego, Maita y Noel. Goleador histórico con su terrible... Arriba alianza. O así hable el chavo, bro. Ese es tu viejo de voz, tu viejo de voz. Manda al pecho así hable el chavo, bro. Así hable el chavo, bro. 100% así hable el chavo, tío. Tío, vayan a poner ahí 10 lucas a ese QR. ¿Están llegando los QRs o no? A ver, voy a chequear ahorita si no, tío. ¿Por qué? ¿Cuántos hay? A ver. ¿Cuántos hay? Importante. Voy a poner, voy a chequear ahorita. Estoy entrando, a ver. Voy a ver si ha entrado uno. Ya, sí, ha entrado uno, pero... No, hace 10 minutos no entra ninguno. ¡Hala! Manten, pues. Ponga el QR, ponga el QR. Ponga el QR. No, además, gente, están comprando solamente una rifa. Claro. Bravazo, pero si compras tres... Hay más posibilidades. Más posibilidades de ganar. No sabes cuál es el floro de... A más rifas, más posibilidades de ganar. Tío. Chavito, aquí lo viene Karen. Ahorita justo me está escribiendo su... Bueno, su manager. Su mamá. Su mamá manager. Su mamá. Su mamá manager. Su mamá manager. Ok, ya llegan unos minutos, me dice. ¡Ay, qué rico! Uf. A Edward Romero ha escrito y dicho que Karen Peñao es de su facultad. De su facultad de... Comunicaciones. De historia. De historia. No sé, ¿no? De facturio es de su facultad. Y dice, ah, guapa, pero en mi universidad hay varias así. Mancha. Pero ella es la popular, ella es la que ha logrado éxito. Totalmente, ¿no? Las demás no han querido hacer eso. Y también me escribe mi doctor. Solamente decirme cómo han conseguido el contacto de Karen. Lo estoy buscando hace tiempo. Uy, doctor. Servicio Chabelo. Servicio Chabelo, ahorita. ¿No? Pero cómo te dijo... El doctor también quería aprender historia. ¿Te dijo tiburoncito? Me dijo, hola tiburoncito. Me dijo... Y ya, bueno, yo... Y si tienes cara de tiburón, ¿eh? Ahí me parece. Si tienes cara de tiburón. Me dijo, hola tiburoncito. ¿Y tú cómo estabas? Ya, y bueno... O sea, ¿cómo crees que voy a reaccionar? Claro. No, soy Diego. Hola tiburoncito. No, soy Diego. Usted se ha equivocado. Ya, me dice que... Dice que se tenía que encontrar un punto con su... En este caso, con su hija. Y se le hizo tarde a ella. ¿A Karen es mamá? Ah, quien es la tardón de la mamá. Exactamente. Pero la mamá no nos interesa. Pero es su manager. Ah, me había olvidado. Pero dile que ya. Así que le dije que vaya... Ah, ya. Me parece que ella está viniendo sol. Ah, ella está timbre. A ver, ¿qué te ha dicho? No, ella está viniendo solo. Y ¿sabes por qué? Porque, bueno... Su manager, su mamá, se le hizo tarde. Ya. Y... ¿Qué tenía que hacer el almuerzo? Se deberían encontrar un punto y no se encontrarían en ese punto. Ya. Porque se le hizo tarde. Y en este caso, ella está viniendo solo. De repente ella es tan generosa que le enseña historia a la gente. Así la ve. Le dice, oye, ¿quieres aprender un poco? Y le enseña. Y por eso se ha demorado. Víctor Tobar manda un mensaje. Dice, amigos, Karen está demorando para que no extender las preguntas que le harán. Hagan extensible en caso llegue. ¿Sabes que es extensible? Este, sí. O sea, teoría extensible, entiendo yo. Tú me dirás, chavo, es que la gente dona un billete y nos vamos más de largo, ¿no? Sí. Claro. Pero nosotros vamos de largo, tío, sin necesidad de que la gente done. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Tienen para aprender? Yo no tengo ningún problema. Mi intención es aprender. Además, este, ya se me acaba la radio dentro de poco. No. ¿Cómo? Sí. Dato. Primer plano, primer plano de música de atención. Ya no voy a trabajar más en Radio Asis. Pango, mantequilla, se acabó. Estoy en negociaciones para locutar lo menos posible. Si es posible, si es posible, hasta este viernes, de repente el jueves. Vamos a, estamos en esas negociaciones. Y la radio desaparece. Ya no va a haber más Radio Asis. No va a existir. A partir del primero de febrero, va a ser Radio Betel, una radio religiosa. No joda. O sea, en vez de pan con mantequilla, es el ayer. Ya va a haber hostia con mantequilla. O sea, me estás diciendo que en vez de enanitos verdes, voy a escuchar. Alabaré. Alabaré, alabaré. O sea, me estás diciendo que en vez de hombre low en París, voy a escuchar pescador de hombres. O sea, me estás diciendo que en vez de un vino, una cerveza de Pedro Suárez. Sí, va a decir, señor me has mirado a los ojos. Voy a escuchar, señor me has mirado a los ojos. Sí. En vez de Miguel Mateos, voy a escuchar cuando un cristiano baila, 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 baila. Tal cual, tal cual. Pero a ti no vas a estar en Radio Betel. No, 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 no. No califico tampoco, ¿no? No califico. Porque es un pecador. No, pues es un pecador necesariamente, pero yo creo que ellos tendrán su staff. Y ya no va a pertenecer a CRP. Pero tú vas a continuar haciendo radio o está por ver. En realidad, ya para CRP no. Lo que voy a intentar es ofrecer mis servicios radiales a quien desee mis talentos. Claro. Eso no significa que vaya a llegar, pero sí que, claro. No significa que alguien quiera. Si alguien quiere, bacán. Y si alguien no quiere, tendré que pensar en reinventarme, ¿no? Es lo que toca. Y el año pasado también acabó. Este año ha sido el ocaso porque se me fue Movistar, se me fue la radio. Es como que la vida me está diciendo algo. Porque llegó Uke. Y llegó Uke. Esta es tu casa. Y llegó Uke. La vida te está dando una... Lindo, lindo fondo. Me siento como el increíble Hall quitándose. ¿Qué opinas de que la reacción inmediata de la gente es que Zayetone enfrió la radio? Pues... Atropelló la radio. O sea, lo contrataron para que sea una audiencia que atropelle, pero enfrió la radio. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser. En realidad, antes de Edu también nos iba bastante mal. A mí no me sorprende. No echemos la culpa. La verdad es que no me sorprende la decisión. No es como que me han dicho esta vaina y he dicho, ¿cómo es posible? No. No me sorprende para nada. No nos iba bien. Oxígeno nos ganaba. Y nos ganaba bien. Vendía mucho más que nosotros. Muchísimo más. Entonces, es lógico lo que ha pasado. Me da pena, sin duda. Y probablemente más tarde vaya a la radio a hacer mis últimos programas. Pero acá están diciendo, con razón chapaz te o que tenías que agarrar cualquier huevada. No, 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 no. No ha sido así. No ha sido así. No es así. Tampoco se ponga así. No, no, no. Arturo Rodríguez dice, no puedo creerlo. Ese día, Dial 100.1, era Estéreo Lima 100. Sí, Estéreo 100, la ñ, Oasis y ahora Betel. Dice Arturo Rodríguez, mi papá trabajó ahí años. Teníamos la casa llena de discos de los 60, 70 y 80. ¿Quién es tu viejo? ¿Quién es tu viejo? Arturo Rodríguez. ¿Quién es tu viejo? Que trabajó ahí años y bueno, lamentablemente, ahora será Betel FM. O como le pongan, ¿no? De repente es Cristo FM. Puede ser también. Cuando un cristiano baila, baila, baila. A tres minutos. Ah, ¿está a tres minutos techo? Así me he dicho. Pero el hombre está teniendo una despedida. O sea, escúchame, yo tiro mi drama, ya no voy a hacer más radio. Ojalá me contraten, por favor. Otros grupos radiales, llámenme. Y Chavito, tres minutos ya viene. Me mataste, hermano. Me mataste. Estaba a punto de tirar llanto acá en vivo para subir rating. Tío, Patrick Jiménez dice, no, Marcuilas, ahora me voy a chocar sin escucharte. Tío, era la mejor alternativa al castor. Sí, claro. ¿No? Cristo Valls dice que va a estar en Betel Radio. Bueno. Ya está. Estoy triste, ya no quiero aprender historia. No, vas a ver que cuando llegue vas a querer. Julio César. Julio César Gallegos dice, a mí no me importa, estoy esperando a Karen. Todos estamos por Karen, no por ustedes. Ah, ya, bueno. Sí sabemos, doble mano. Manos arriba, sí, sí sé, sí sé. Al chavo solo le importa a Karen. ¿Eso es cierto? ¿Cómo le decía? Sí, ahorita estoy enfocado en el personaje, en el talento que va a venir. Que va a llegar. Exacto. Bien. Ahora, ¿eso significa que solamente queda una radio de rock en la FM? No, ¿no? Oxígeno. Porque, y a ver. Doble nueve. Ya. Podemos sumar a Mágica también. No, pero solamente va a quedar ahora una radio en Lima donde puede escuchar Vilma Palma y en enitos verdes. Oxígeno. Puta, tío, es el fin de una era, güey. No, pues la que te gustaba. ¿Cómo se llamaba? Mágica. No, a ti te gustaba un mix, no sé qué, una que era un arroz con mango. Ah, Megamix, Megamix. Esa me gustó, tío. Pero no es el arroz. Tío, Megamix se fue en NASA porque ayer, por ejemplo, en Megamix era de puta madre porque en un momento estaba escuchando la última de Fate, que creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero puta, estaba Fate al mango. Terminó y tan, 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 amor sincero, a cambio de nada. O sea, si en realidad estás buscando, si eres un loco ecléptico y estás buscando variación y novedad. O sea, es chévere, pero a veces te agarras frío. Claro. Sí te agarras frío. Esa es tu radio. Pero no, yo la mencionaba porque me dice, ¿y ahora dónde voy a escuchar Vilma Palma? Obviamente en Oxígeno, pero también vas a tener la opción de que suelten Megamix. Claro. Claro, ahí también está Chiqui, pues, ¿no? ¿En Megamix está Chiqui ahorita? Sí, claro. En Megamix está Chiqui. Chiqui está en Megamix. Ah, ya. Buen Halle. Maña, no sabía. Está en Tanque Arias también. ¿En Tanque Arias está en Megamix? Sí, está de 5 a 7, me parece, de la noche, haciendo, se llama Gol Mix, creo que se llama su programa. Maña. Gol Mix. Bueno, gente, hablando de nuevos programas, el JT. Marquina para mí se ha jale el año. Ya bueno, ustedes ya se enteraron de que ha venido porque no había otra. Sí. La verdad es Chapé lo primero que llegó. Pero, por ejemplo, sé que mucha gente que ve esto también es fanática de la presión. Sí. Mr. Pete y compañía, ¿no? Bueno, ya anunció, ya anunció, se anunció que va a tener una competencia, ¿no? A Granda TV. Ajá. El canal del flaco Granda va con panel. Yo le digo a la gente que se preparen que no va a ser lo único que venga. Ah, se van a repartir más esa torta. La torta de la polémica. La gente vio que a presión funciona, van a venir 20 más. Estilo, bien al estilo Perú. Total. Formato que funciona, formato que hay que repetirlo hasta destruirlo. Ya han hecho, es el ciclo de vida también que mucho tiempo hizo Morán, ¿no? Bueno, traer un formato chévere, lo pega, lo hace hasta que ya te dé rabia verlo. Lo sacas, haces primero una temporada All Stars y luego ya traes otro. Funciona, funciona, ¿no? Pero me dices que no solo el flaco Granda y obviamente que va a tener periodistas y futbolistas, que es el estilo. Sí. Si no va a haber un tercero. Va a haber un tercero. Que no estoy autorizado para comentar, pero va a haber un tercero. Pero conducido, ¿no tienes idea por quién lo va a conducir? No, sí sé quiénes van a conducir. No lo puedes decir. No lo puedo decir. Pero puedo dar una pista. Ya, a ver. Atención, la pista. No es una figura del periodismo, ¿sí? Que no ha estado ajena en las redes. No ha estado ajena en las redes. Y que protagonizó un momento en algún punto del año pasado, del 2023. Man, ya, a ver, a ver. Ahí la dejo, ahí la dejo, ahí la dejo. Fuerte. Merodeando. Moviéndose por ahí. Zigzagueando. Zigzagueando. Chavo ha salido rauro, Daniel. Sí, sí, sí. Quiere decir que Karen ya está por llegar. Temblando. Salió temblando. Sí, ha salido temblando. Me encantaría tener una GoPro acá también. Toto hizo la del tufo. Y salió. No, que se cae. Claro, y Karen se cae. Karen se cae, ¿no? Y se ha aromatizado. Sí. Pero estará viniendo solo, estará viniendo acompañada, no sé. Pero vamos a conocer un poco más de Karen Paniagua en instantes. Por favor, gente, dejen sus likes, que somos casi 5.000 personas. Ah, métele like, pues. Si no, no la presentamos. Sí, no. Si no, dejan sus likes, no presento nada. No, claro, claro. Presentamos a Selma Galvez. Sí, está Selma Galvez también ahí que ha venido. Ya está. Si no llegamos a 1.500, no lo vamos a presentar, amigo. Así te lo dejo. Ya está en estudio, está en las instalaciones. Ya ha venido. Chao, ¿le está ofreciendo agüita a Chao o no? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno. Que pase, por favor. Por favor, que pase. Que pase Karen Paniagua, por favor, que estamos acá. Bienvenida. Bienvenida. Karen Paniagua a nuestras instalaciones. Va a estar acercándose en breve. Se va a ir un rato, un toque. Ah, un retoque. Se está poniendo el outfit. Un retoque. Un retoque. Ah, ¿qué? ¿Cómo? Va a venir un retoque. Ahora ingresa. Ya la gente está. Tío, la gente se va a golpear insana. La gente está locasa, ¿no? Tío, la gente se va a golpear insana, güey. Vamos a llegar a 1.500 antes de que ingrese. A ver, gente, a 1.500 likes. Somos casi 5.000 personas. Estamos en 1.100 likes. 1.500. 1.500. 1.500 y no el Chao con vestido. Entra calma. 1.500. Chao ya tiene un vestido. 1.500. Toto ya cambió de voz también. Ya puso... Esa es la típica voz del locutor. Toto ya pone otra voz cuando hay una presencia, ¿no? Sabes cómo es, pues. Hay que estar listo. Bien, 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 bien. Está, bueno, retocándose. Está bien, está bien. Me encanta que se ponga más bella aún. Más bella aún, ¿no? Ya van 1.200, tío. Ya van 1.500. Ah, Toto ha ido aquí y ha hecho un retoque. Pensé que era Karen... Me partí y... Me partí y me apreté el pollo. Karen, Paniamo y una nueva forma de ver la historia. Tío, dejen un like. Estamos aquí avanzando, Chavito. Por favor, haz una invitación. Ahora sí, ¿no? Ya está acá. Prometiste. Extraordinario. Chavo, gracias, ¿ah? Lo prometí a Dios. Gracias por tanto. Trabajo de producción de nivel del señor Chabelo. Por un momento dudé, tengo que admitir. Pero no. Desde que te encargué de la misión, no has fallado, Chavo. Ha salido adelante. Muchas gracias. Sí, estamos en uno de los programas más sintonizados. Diario de Uke con Daniel Marquina. Otra cosa. Una invitada de lujo. Y tenemos un aprendizaje total. ¿Qué tal? Toma asiento. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo asiento? Este es tu micro y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y por supuesto, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Ay, gracias a ustedes, chicos. Es un placer. He visto algunos videítos suyos también. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Nosotros hemos visto más videos tuyos que tú. Porque la intención siempre ha sido aprender y contigo se aprende. Sí. Qué lindo. Contigo se ha aprendido y se ha aprendido mucho en los últimos tiempos desde que empezaste a hacer un contenido específicamente ya orientado a darle un valor cultural a la mucha gente que quiere ver contenido en internet. Sí. Se refieren al del turismo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Hay otro? Donde doy consejos de parejas a los chicos. ¿Cómo tener novia? Eso es en YouTube. Oye. En TikTok. También. Sí. Karen, ¿podrías de repente más adelante ayudar a nuestro compañero Chabelo? Claro. Que él quiere conseguir novia y ya has llegado tú. Así como un rayo de luz. Una esperanza. Sí. Totalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que muchos chicos afrontan cuando tienen que buscar pareja de repente, no? El miedo puede ser al rechazo, ¿no? Ajá. Pero cuando superas el miedo al rechazo a cualquier cosa, como que ya puedes conseguir pareja, proponerte cualquier cosa que tú quieras lograr. Eso sobre todo. Chicos, no tengan miedo al rechazo. Tranquilo, no tengan miedo al rechazo. Tienen que ir para adelante. Y hablando justo de eso, ¿te toca rechazar mucho a ti también? Cuando se te acerca algún chico, te toca... O eres buena gente y le dices, en este momento no... Búscame en siete años. Cuando se te acerca alguien, normalmente... ¿Se me acerca? No, no tengo ninguna duda. Yo llevo soltera ya como más de dos, tres años. Vale. Y sí, sin ni un beso, ya más de un año. Si no ha dado un beso, eso puede ponerlo acá abajo. Ah, sí, ponlo en el texto. Hace un año no sabe lo que es un beso. Pero, de una bonita manera, a veces... Es que ahorita estoy enfocada más en mí. Entonces, si alguien como que quiere salir conmigo, pues estoy enfocada en mis redes. Prefiero quedarme de mi departamento. No salgo a fiestas. Entonces, eso hace que tampoco mi vida social sea muy amplia, ¿no? ¿Sientes que te quita tiempo una pareja? Por ahorita, por el momento, sí. Pero al punto donde... O sea, una cosa es una pareja, ¿no? Pero un besito, ¿no? Sí, es que no salgo cierto. ¿Alguien ahí para compartir un beso? Un beso ya más de un año que no. A nadie. Por Dios. Por Dios, lo he dicho. No, lo he dicho. No, la verdad. Eso puede salir en la radio Betel, por Dios. No le ha dado un beso. No le ha dado un beso. Y eso es un... Más de un año sin dar un beso es una locura, ¿no? Es más, me gustaría saber quién fue el último. No, pero no... No, no, no tienes por qué. No tienes que decirnos. La gente se te acerca más, me imagino, por redes. Sí. Que te escriban más, porque mucha gente, eso pasa también, que es muy valiente para gilear, para acercarse por redes, pero en personas se intimían. En personas se me han acercado a pedirme el Instagram. Ajá. Pero no... ¿Lo das? No. No lo doy. A pesar de que tu Instagram es, digamos, público, ¿no? Sí, pero yo digo, no, es que es privado. Porque piensa que no me conoce en redes. Claro. Y le digo, no, es privado. Entonces esa es la respuesta que siempre hago cuando me pidan el Instagram en persona. Sí, es que va con intenciones de querer salir. Sí, pero es bien fácil ubicar tu Instagram, ¿no? O sea, o de verdad es privado. No, pero me refiero que si alguien ve a Karen, no sé, tomándose un caldo de gallina en siete sopas. Ya. Y dices, oye, qué guapa, quiero su Instagram. O soy tu admirador, claro. O sea, te acercas y dices, ah, Karen, soy tu admirador. No, pero si es un admirador, eso me ha pasado muchas veces. Sobre todo cuando he viajado. Si es un tiburoncito. Si es un tiburoncito, me tomo fotos, le grabo videos, lo abrazo, me da besitos, un cachete. Y ya, pero si es que yo siento que no me conoce y como que sí quiere salir conmigo, ahí sí. Ahí sí, atrás Satanás. Ah, ok, ok, sí. Sí, perfecto. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, yo tendría que hacer para convertirme en un tiburoncito? Quiero saber porque me ha llamado la atención. Yo que parezco más un pulpo. Y hay mucha gente que dice, yo ya soy un tiburoncito. Ah, mis tiburoncitos los amo mucho. Sí, un tiburoncito es el que siempre está pendiente de mis redes. Yo me doy cuenta quién es el seguidor que más me comenta. Y les tengo mucho cariño porque también tengo suscriptores que pueden unirse en Instagram, hay una opción. Y ellos ya pueden conversar conmigo en mi WhatsApp, yo les mando audios, videos, hacemos videollamadas. O sea, hay determinados suscriptores que ya acceden, digamos, a una relación más diaria contigo. Ya más de dos años. Wow. Cada mes. Y digamos, religiosamente, todos los días tú mandas mensajes, audios. Todos los días. Y todos los días converso con ellos. Y por ejemplo, hoy día, ¿mandaste ya tu audio? En la mañana, sí. ¿Y de qué fue tu audio? En WhatsApp. Dándole los buenos días, que les vaya súper bonito. Te mando un beso. Te mando un beso. Hermoso. Y me encantaría que mi WhatsApp tenga un... Hola, tiburoncito, te mando un beso, tengo un buen día. Me voy a trabajar a tope. Me voy a trabajar feliz, hermano. ¿No quieres hacer un grupo todo donde tú le mandes a la gente más bien un beso? Claro, si alguien quiere que yo le mande un beso, podemos ser los chacales. Hola, chacalito. Hola, chacalito. Te mando un beso y le mando su besito. Y es una gran cantidad, además de tiburoncitos, me imagino, que cada vez van creciendo. Empezaste a hacer contenido de historia. ¿Qué tiene que ver con la historia? ¿Tiene que ver con el turismo? ¿Tiene que ver con un viaje? ¿Cómo se te ocurrió? Es que yo leo... Bueno, desde que pasó el tema de la pandemia, decidí cambiar varias cosas en mí. Incorporé la lectura en mi día a día. Y gracias a eso, me empecé a leer un montón de cosas de diversos temas. Y yo dije... Yo antes solamente hacía bailes. Era solamente bailes, 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 bailes. Hasta que empezaron como... TikTok, a veces había bailes que me los bajaba. Entonces yo dije, pues, mi contenido solamente es por baile. ¿Pero por qué te baja un baile? ¿Es un baile? Es un baile, nomás que... No sé. Yo mismo me encadeno en las oficinas de TikTok. ¿Cómo te va a bajar un baile? Es una falta de respeto. Claro. Es una impresión artística al mango. ¿Cuánta gente que baila y me parece una ridiculidad? Y que baila horrendo todavía. Sí, claro. Y yo con la cuenta de bailes me acuerdo que llegué a los 4 millones en TikTok. ¿Solo bailando? Solo bailando. Y me cerraron la cuenta. ¿Y qué género bailabas? Al inicio hacían bailes... ¿Típicos? Típicos, los que estaban en tendencia. Ah, ya, ya, ya. Después me fui como de... Yo creí la de Blanca. ¿Tú qué? Después ya como que me fui. ¿Anaconda? No, no. Bailes típicos de TikTok. Ya, ya. Claro, los que estaban en tendencia. Las tendencias totales. Los trends, los trends. Ajá. Después como que me fui soltando un poco y ya empecé a ver que otras chicas hacían bailes ya como que un poquito más de tendencia también, pero como de más de chicas, ¿no? Más sensuales eran. Ah. Y entonces ahí la cuenta crecía, pero TikTok no permite. Entonces yo dije, tengo que buscar algo que a mí me guste y que yo también puedo hacer que la cuenta de TikTok crezca sin que me la estén cerrando. Me pasa de vuelta eso que TikTok no permite. ¿Quién está atrás de TikTok? Los chinos. Los chinos. La Iglesia Betel. La Iglesia Betel. No son los reportes. Si tú reportas algo en TikTok y lo reportas masivamente, te bajan. Las envidiosas. Te bajan. Las envidiosas. Eso, eso. Ah. Las víboras. Las víboras. Envíboras. Envidiosa. Envidiosa, víboras, mal habladas. Esas que se muerden la lengua y se envenenan. Se muerden la lengua, sí. Tanto como se le envidia. Porque envidian a Karen uno que quiere ser tiburoncito y... La envidia mata. La envidia te mata, seguro. La envidia mata. Entonces, ¿los bailes fueron lo primero de contenido que decidiste hacer? Sí, sí. ¿Y antes de hacer contenido, qué hacías? Es que todo empezó en la pandemia. Pero antes de eso yo solamente estudiaba, pero no subía ningún tipo de... ¿Y qué estás estudiando? Psicología organizacional. Wow. En ESAN. En ESAN. ¿Y llegaste a terminarlo o...? Me quedé como hasta el séptimo ciclo y después dije que no era lo mío. No me quería dedicar a eso. Entonces me cambié de administración de empresas a otra universidad y ya lo estoy llevando, pero de manera virtual. Y ya más pausada porque me imagino que más tiempo... Pero eso sí es lo tuyo, eso sí te gusta. Me gusta, sí. Ah, genial. Y además estás administrando tu propia empresa de alguna manera, ¿no? Sí. La empresa como se llama Tiburón Sac. Tiburón Sac. Tiburoncito Sac, ¿no? Qué buen nombre. Entonces para ti viajar de alguna manera es una manera de romper con lo de la pandemia, dedicarte a algo que te gusta y empezar un poco con esto. Sí. Y me gusta, me gusta mucho porque el conectar con... Ahora estoy entrevistando, antes solamente yo hablaba. Ahora como que viajo y la gente se me acerca porque también ve mis videos, incluso los días turísticos. Y es muy lindo. Los días turísticos se acercan y dicen, ah, Karen. Ah, yo te conozco, sí. Obviamente. Obviamente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y te acuerdas exactamente cuándo haces el primer video comentando algo de historia, dando un dato histórico? Ay, exactamente no. No, pero después de los años que bailaste, ¿cómo sí nació la idea de, oye, ya bailar ya no quiero? Quiero dar datos históricos para la gente. Ah, es que a mí me cerraron la cuenta de TikTok unas 10 veces. Envidiosas. 10 veces. Maligna, eso es lo que eres tú, maligna. 10 veces. Te vas a ir directo al infierno. Perversa. Pobre chica, ¿quiere avanzar, progresar? Claro. Perversa. 10 veces te acercan la cuenta. Sí, 10 veces. Injusticia. La verdad, eso me tiene a mí... Voy a mandar una carta. Otra injusticia más en el Perú. Otra injusticia, pero está lleno de injusticias. ¿Y quién empezó a grabar un poco estos viajes? Los viajes de... He visto comentarios que ponen el camarógrafo que es un mañoso y todo. Sí, porque ¿quién es el que decide... ¿Quién es el que te graba? Porque creo que no se accede. Es mi mamá. ¿Tu mamá te graba? Sí, tu mamá. Ahí está. Es que... Pero ella ve a la niña que... Que ella ve a la princesa que siempre tuvo. Esto es un emprendimiento familiar. Bueno, yo le pago por sus servicios. No es como si yo contratara a un filmador. Ah, no es tu socia, es tu empleada. Es una trabajadora. Bueno, ella... Las cosas claras. Las cosas claras. Porque si no se sube, va a terminar como Luisito Rey. Socia no eres. Mamá, socia, ahí nomás. Empleada. No, no es... Bueno, es... ¿Colaborador? Es una colaboradora. Me apoya, no sé. Y aparte, ¿qué mejor para ti para sentirte más cómoda que quien, digamos, te esté grabando sea tu mamá? Claro, sí. Y qué loco, porque además uno diría, oye, ese pervertido. ¿Y es tu mamá? No, no es tu mamá. Pero de repente la mamá... ¿Y quién edita los videos? Porque hay que editar verticalmente y a veces uno dice, oye, ponchame ese monumento histórico. Claro. Pero a veces la cámara se está quedando con Karen y digo... De repente la mamá no tiene esa habilidad, no tiene esa pericia de buen camarógrafo y se queda ahí. No entiendo. Tú sabes que muchas mamás... O con tripo después. ¡Pam! Se queda ahí. Muchas mamás quieren tanto a sus hijas que es la luz de sus ojos. Solo quieren grabar a su hija. Ya te he dicho una vez, mi mamá dice que soy igualito allá en marco. Solamente lo puede ser mi mamá. Karen. ¿Ella entonces es la que te termina grabando y edita también? No, no, no. ¿Tú lo editas? Yo tengo otros editores. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Y ellos dicen... Eh... También no sé si serán tiburoncitos. Para trabajar para, digamos, Tiburón Sac, la empresa de Karen. ¿Hay que ser tiburoncito o no? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? Bueno, sí tienes que estar viendo mis videos. Tienen que gustarte mis videos. Para que puedas. Ya mismo de Hawke. Les agradezco un montón. Ya les agradezco un montón. Ha sido muy bonito. ¿Y en qué momento de este periodo se te ocurrió sacar tu merch? ¿De tiburoncitos o...? O sea, hay gente que decía hacer tazas, hay gente que decía hacer camisetas, hay gente que decidió hacer polos, pero tú decidiste hacer polos, pero tú decidiste hacer... Mi réplica. Tu réplica. Tu réplica. Una réplica de tu panocha. Sí. Y venderla, ¿no? Puta, para eso primero felicitarte por la mentalidad de avance, ¿no? Sí. ¿De tiburón? ¿De tiburón? Tiene mentalidad de tiburón, sin duda. Sí, realmente eso sí yo, como huevón hago polos, ¿no? Sí. Deberías aprender también. Pero también no te animes a hacer réplica, pues. No, no. Pero esa réplica vino... ¿Fue tu idea o de tu mamá? No, en eso ella no tiene nada que... Ajá. ¿Fue tuya? Sí, la réplica fue idea mía y me lo hice con el molde. O sea, fue... O sea, tú misma... No, yo sola no, con una empresa que me ayudó. O una empresa. Esa era mi duda, porque yo dije, oye, Karen, ¿de verdad se habrá sometido eso de que hacer la silicona, el molde? O dice que es. O de repente fue, ¿no? Entró a Alibaba y compró, no sé, panochas y con esta más o menos se parece a mí y a darle 500. ¿No? Y que llegó a una embarcación y tú ya la tienes ahí en tu... O es originalmente tu molde. Es mi molde. Bueno, sí, lo has visto, ¿sabes qué? Bueno, no he visto tanto tampoco. He visto el molde, pero no he visto la versión real como para comparar. Sí, tampoco nos vamos a exigir nada. Tampoco me voy a... Control de calidad. Claro. Tampoco, pero tú me estás diciendo básicamente que sí soporta cualquier control de calidad. ¿Quiénes somos nosotros para dudar? Tú dices que sí. Yo no dudo. ¿Y es un merch muy, muy comprado? La primera vez que me lo compraron fue en español. Ya después, sí, sí me lo compro mucho. ¿Cuánto cuesta? Está 100... Al inicio estaba 289. Después... Ah, acá llegó el Cyber Monday. Ahora está en 170. Pero lo envío sobre todo a México. A México mucho, 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 mucho. Artocuate. Artocuate. A mucho. ¿Y esto es este... ¿Se enchufa, se carga o es este analógico? No, es este... Es muy práctico. ¿O digital? No se enchufa, es este... ¿De qué material es? Es de silicona. De silicona. De silicona. Pero, o sea, ¿no se carga tampoco? No, solamente la usas y después la enjuagas. Y claro, la tienes que cargar. ¿Puede entrar a lavaplatos? Pensé que había... Pensé que había un botón que ahí se metió en esa colida. No, no, esto es manual. Esto es manual. Es analógico. Es totalmente manual. Sí, claro. Es analógico para la gente que es vintage. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control, es analógico. ¿Y cuántos usos da o...? Claro, es una apuñalada. Una buena apuñalada. ¿Cuántos usos da? Múltiples. Mientras no le sepa lavar. Lo tienes que cuidar muy bien también. No puede ser muy salvaje. No puede ser salvaje ni tampoco sucio. Pues no tienes que limpiarlo. La higiene es importante. Después con la oxigenada, paños húmedos. De todas maneras. Yo tengo para limpiar lentes. Con eso de repente también lo puedo aplicar. También podrías limpiarlo con eso. Y lo guardo, lo almaceno en un lugar... Yo creo que podríamos adquirir uno para sortearlo. Hubiera traído uno. Yo pago tillapeo. ¿De verdad? Sí, yo se los hubiese regalado. Hermoso. Dime dónde los vas a recoger y mando uno a los locales. Se los puedo enviar. ¿Nos prometes hacernos llegar para la rifa de la gente? Hermoso. Karim Peñao es un ángel. Además, habla muy bien de tu generosidad, ¿sabes? Habla muy bien de tu generosidad, de tu don de gente como persona. Que tengas ese gesto con la comunidad que, bueno, pues está... Me imagino que está explotando ahorita la comunidad. Sí, ya no puedo ni leer uno, ni leer un chat, porque solamente pasan y pasan. Está explotando, explotando, explotando. Sí, la comunidad ha explotado. Admiración al mango, pues te quieren mucho, Karen. Ay, yo también los quiero mucho. ¿Cómo pueden hacer si quieren volverse tiburoncitos, si quieren unirse al WhatsApp y tal? Me pueden seguir en el Instagram. Puedo irse en mi Instagram. Sí, claro. Claro, lo que quieras. O en mi página web, que ahí encuentro en todas mis redes. Me encuentran como karenpaniagua.com, karen con doble N. ¿Eres algo de Valentín Paniagua? Siempre me preguntan eso. No que yo sepa. No. Bueno. Habría que sacarse esa duda. Pero es karen con doble N. Sí, pero yo ahora solamente le pongo karen con una N porque sé que es más fácil para que me ubique. Se confunden los tiburoncitos. Yo no la encontraba, la papá. Estaba desesperado. Desesperado. Me he quedado sin uña. ¿Y el único merch que hay hasta ahora es la panocha? O ya viene más merch. Ya has dicho... Porque también hay un montón de muñecas inflables completamente. Claro, de repente has dicho, está saliendo como pan caliente, van a mandar a hacer este... La super karen. He querido hacer un molde de mi cabeza, de mi cuerpo. Ya una suerte de muñeca inflable completa. Claro. Porque tengo suscriptores, sobre todo los que ya llevan más de dos años conmigo, que me lo han pedido. ¿No, karen? Claro. Pero obviamente eso, este... Bueno, pasa más de los 10 mil dólares. Wow. Y sí me gustaría hacerlo, pero está como en un proyecto de que se está ahí. Más adelante. Sí, más adelante. Aparte también te convendría primero estar segura de que vas a tener compradores para poder hacerlo. Ajá, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes entonces haciendo contenido en total? Desde que te empezaste a hacer esto. Ya cinco años. O sea, eso significa, porque tú decías que hace como un año y no das ningún beso, hace dos años estás soltera, significa que en un periodo tenías pareja haciendo contenido. Sí. ¿Y cómo lo manejabas? Eh, pues distribuía mi tiempo, pero no subía videos de manera tan seguida. Al inicio solamente subía en TikTok tres videos a la semana. Ahora subo tres videos al día. ¿Era celofán? ¿Era celoso? ¿No le gustaban mucho tus videos o...? Sí, 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 sí he tenido parejas un poquito celosas. Tóxicos, ¿no? No tanto, pero igual como todo hombre creo que es un poco complicado, ¿no? Tener una novia que hace contenido. Y ellos, o sea, que te iban trabajos civiles, te estabas con un contador de la uni, así de... Ah... Alguien, un contador de San Marcos. ¿Cómo así? O sea, ¿qué se dedicaban tus parejas? Ah, bueno, ya trabajaban. Sí, claro. O sea, no estaban... Lo que trata Carlos de decirte es si estaban metidos dentro de tu chamba, si eran de repente... Ah, no, no, no. No eran, este, camarógrafos. No, no. No, no estaban... O sea, ¿sí consideras tú que le costaría mucho a una de tus parejas asumir todo lo que haces ahora? Sí. Sí. Sí, totalmente, tío. ¿A ti no te costaría asumir? Eh, sí, probablemente sí, probablemente sí, pero no sé. Me aguanto como los machos. Pero ¿sabes quién podría...? Chavito, por ejemplo. Chavito, este es tu momento porque tú estás muy enamorado de una chica y, bueno, ¿quién más acá para aconsejarte? Y de Karen también. Que Karen, ¿no? Así que este es tu momento. A ver, en primer lugar quisiera que me des algunos consejos, unos tips. Ok. Porque he visto también que haces contenido. Ahora, bueno, principalmente si es de historia, pero ahora también dobleteas haciendo contenido dando consejos amorosos. ¿Cuál es tu primera recomendación? Respecto a... Sí, ¿a recomendación de qué? Sí. A ver, para una primera cita. ¿Cómo invitar a salir a una chica o cómo...? Chavo vino acá, estuvo... Chavo vino una muchacha y le dijo... Oye, Chavo, le dijo... Él le dijo, vamos a salir a comer una tarde, ¿no? Y dijo, ya bacán, a mí me gusta McDonald's. Ah, ok. Y él le dijo, ya bacán, pero ella le dijo, pero no me vas a tener comiendo McDonald's toda la tarde, o sea, yo quiero hacer más cosas. Claro. Y ahí como que Chavo no supo qué responder. Es un hombre de pocos planes. Es un hombre de pocos planes, ya se quedó al aire, ¿no? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Sobre todo, las mujeres nos gusta ser como conquistadas y nos gusta que el hombre nos diga... Si tú le haces escoger a una chica, ella no va a saber porque somos súper indecisas, pero si tú le dices, mira, vamos a ir a comer a tal y después tengo este plan acá y esto, ¿qué te parece? La vamos a pasar súper bien. Y ella, ah, qué chévere. Porque si tú solo le dices, vamos a comer y después, ¿qué? O sea, vamos a comer y si la conversación es... O sea, tengo que hacer un manual, un manual específico para... Tienes que tener tu itinerario. ¿Mi itinerario? Tienes que, o sea, si vas a invitar a alguien, tienes que saber a qué, a dónde, qué vas a hacer. O sea, eso muestra un poco la seguridad, ¿tú crees? Cuando alguien te dice, hola, Karen, ¿qué tal? Mira, hoy día vamos a tal lado, luego nos vamos al cine y luego cerramos en tal nadita. Vas a pasar... O sea, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, te invito a salir. Mira, vamos a ir a almorzar a la Tanta, de ahí vamos a dar una vuelta en el Maleconcheca y de ahí por la tarde vamos a ir después al Museo del Oro, en el centro de Lima. Ya. Y después vamos a usarle una... Nos comemos una mazamorra morada. Claro. Y te adiós con tu casa, nueve y media, para que veas este ahí al fondo del sitio. Genial. O sea, yo te diría que sí. Pero si me dices, mira, vamos a comer y vemos qué pasa. Y yo es como que... Vemos qué pasa. Me suena aburrido. Ni siquiera... Y lo que está... ¿Vamos a ver una película en mi casa? No. No. No, porque ya va con segunda, tú crees. Y sobre todo, si es la primera vez que estás invitándola... No puedes ir de frente así. No, la vas a asustar. Maldita sea. ¿Qué pasó? No, no, perdón, disculpa. No, no, nada, nada. Me ha llegado justo un mensaje... Un cable. No, un mensaje de una deuda. Por eso dije, maldita sea. Maldita sea. Mil disculpas. Ay, ya. Yo los ofendí mil. Es que siempre hay que tener esas cosas presentes, ¿no? Sí, claro. Gente, también pueden dejar sus preguntas para Karen, que nos está acompañando el día de hoy, que se ha vuelto una de las más referentes de contenido, además, en Perú. Tiene una comunidad muy grande. ¿Hay contenido que se vende en tu telera para gente que de repente quiere ver un poquito más? ¿Puede acceder a esos planes? Sí. Ajá. Tengo tres páginas en sí. Sí. Una es de tele, donde puedes ver como cosas más exclusivas mías. Ok. Después, otra que es más exclusiva y otra que es donde puedes tener videollamadas conmigo cada semana. Ajá. Hermoso. Bueno, para contarte un poco qué está pasando en mi empresa, los problemas que tengo con la recepcionista que está, ¿no? Ese tipo de cosas, que la sonada metida en el cuello. Claro, la gente está llena de problemas y qué mejor que conversar con Karen. Y es un trato, digamos, cercano. Ah, sí. Y sobre todo, los de las videollamadas son los que siempre paran renovando. Porque ya les tengo mucho cariño. Y me da curiosidad esto, ¿eh? ¿Te dicen Karen o te pueden decir amor o algo así? Me dicen Karen, me dicen amor. Yo a veces les digo amor. No. Es que yo les digo, yo soy tu novia virtual. Porque prácticamente soy tu novia virtual. Porque todos los días te subo fotos, te envío videos. Todos los días estoy conversando contigo. Chao, ¿qué pasa? Chao. Chao. ¿Vos has entrado a su BTP? ¿Vos has entrado a su BTP? Chao. ¿Puedo sacar mi IMP? Creo que puedo... Vamos a hacer una conversación extensa. Bien. Para que más o menos la gente tenga una idea. No exactamente el precio, sino aproximadamente estamos hablando de cuánto. De la... Para que llamadas. Claro, para que Karen sea tu novia virtual. Tu novia virtual, ¿no? Bueno, ahí desde los 89 dólares, después va aumentando. Pero una vez puse un nivel que era así como... Bueno, súper top. Ya. Y era para poder tener un almuerzo conmigo. Uf. ¿Virtual o almuerzo? No, en físico. Pero, o sea, fui con... Casi una cita, ¿no? Sí. Casi una cita. Él era un suscriptor que ya tenía ya muchos meses también conmigo. Pero después lo retiré. Solamente eso fue una vez. Sí, porque... Claro, porque es feo mostrarte a comer con un pajero. No. Perdón, perdón. ¿Por qué os tocan? Como un tiburoncito. Como un tiburoncito. Como un tiburoncito. Como un tiburoncito. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero son más o menos cien pocos, ¿no? Más o menos. ¿La cena? No, la cena era mucho más, ¿no? Es casi cinco mil dólares. ¿Cinco mil dólares? ¿Y por qué los retiraste? Un chico me quedo sin chamba. ¿Y por qué los retiraste? Porque si tenía salida, ¿no? Sentí que era un poquito peligroso. Claro. Pero no, pues ahí tú te contratas un Marquina que siente la mesa al costado. No, sí contraté, este... Eran tres chicos de seguridad y todo, pero... Un Marquina. Prefiero que sea así, todo... Sí, más tranquilidad para ti también. Pero sí lo llegaste a ser. Sí, solamente una vez. ¿Y qué tal es tu experiencia? Bien, todo lo estuve siempre yo, este... Subiendo mis historias para que la gente sepa que... Y el momento de irme y todo eso. Bueno, el chico era, digamos, este... Te hizo pasar un buen rato o de repente no fue tan cómodo. Fue cortés, fue amable. O fue más bien, no sé, mañosón o así. No, 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 era... Fue cortés. Muy cortés. Muy cortés. Sí. Pero eso de alguna forma lo puedes manejar porque está la seguridad, estás tú. Pero en una videollamada... ¿Y fue despedida con piquito nada más o...? No, no, no fue nada. ¿No ha dado un beso hace un año? Fue en la mano. Ah, ¿así te despides con un estrechón de manos? No, bueno, él me despidió así, no con beso. Lo que pasa es que no... Bueno, hasta pronto, gracias por el almuerzo, no más cinco mil dólares. Hay que ser honestos, en los comentarios, en los comentarios, y en la vida misma, el más jeropa es el que se vende de más tranquilo. Es el que te ha vuelto de hermosa, diosa, como las botas de rocío que caen. Ese está con su crema en la mano. La pregunta loca es, ¿en qué momento, en qué momento, ya para ti, la videollamada se tiene que cortar? Ya se excedió esa persona. ¿Por qué es algo que no puedes, claro? ¿Hay un tope o de repente le está contándote algo y te dice, bueno, ya, quedan cinco minutos de llamada y yo tengo que hacer... Tengo mi siguiente novio. ¡Qué malo! En realidad, las videollamadas sí tienen un tiempo, que es de 30 minutos a 40 minutos, porque después también me canso, o sea, canso a conversar. Y además absorbes todo lo que te está contando, obvio. Pero la pasa muy bien, me gusta a mí mucho escuchar, son muy introvertidos, o sea, me gusta más escuchar que hablar. Estudia psicología, ¿no? Me gusta mucho la psicología. Pero ¿en qué momento ya? Muchas gracias, este videollamada creo que ya se pasó. Ah, bueno, veo la hora y veo que si es que ya no tiene nada más que añadir de lo que estamos hablando, le digo que ya coordinamos la próxima videollamada. Sí, sí tiene más que añadir. Yo sigo conversando con él. Ah, o sea, ¿se pueden extender? Es buena esta ni chica. Sí, yo veo que él tiene más cosas que decirme y necesita que alguien lo escuche y yo me quedo con él. O sea, ¿no es que tú vas a interrumpir? No, no, no. El videollamada ha cambiado dos horas. Imaginemos que, para ponerte mejor, más fácil hacerte un ejemplo, Chavito consigue la videollamada. Ya. También consigue la videollamada, pa, se conecta, tú te conectas, eres un novio virtual, y de repente aparece Chavito en toalla con una botella, con una copa de vino. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esa vaina a alguien que se queda pelangocho? Pues me imagino que... Sí, porque la gente de uno nunca sabe, estás a través de la llamada. Me ha pasado que yo me conecto, hola, y ya lo estás como... Ah, qué irrepetuoso. De frente a... Pero no, no, no enseña, sino que yo veo que... Ah, tú ves que el movimiento que está ahorcando al gancho. Y una vez me hizo así, como que no quería que hable. No avisas a nada. Ah, no le da. No digas nada, no digas nada que... No digas nada. Que estoy ahorcando al muchacho. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero tú, ¿cómo lo tomas, eh? Que le cuelgas o dices, bueno, me quedo. ¿Te quedas? Le da igual, pero porque está completamente lejos. Ese chico, claro, está en Guadrachuco, haciendo subir la llamada. Esa es una mina. ¿Sí te toca gente que en la videollamada está completamente desnuda? Sí me ha pasado. Sí, depende del tipo de videollamada. Tiene como... Hay niveles. O sea, claro. A ver, no... Hay un... Hay un... Hay una versión... Mal ahora me he quedado sin chamba. Estaría pelado ya. Pelangocho con mi copa de vino. ¿Cuántos, digamos, niveles hay en cuanto a videollamadas? Pues hay tres tipos de videollamadas. Una que solamente es... Problemas, así. Para conversar de tus problemas, de lo que tú quieras, para conocerme. Tengo seguidores que solamente quieren conversar. Obvio. Otra que sí es un poco más sexy, donde yo estoy en lencería. Y podemos conversar, pero yo estoy en... ¿Y yo puedo estar en lencería también? Si tú quieres. Claro. O sea, yo si quiero puedo estar en mi zunga. Claro, en Arizona. En mi zunga, en Arizona. En mi zunga de Borat. Ya. Y la tercera... Y ya la tercera es... Pues igual sexy, un poquito más como hot, ¿no? Te puedo bailar así en la videollamada. Pero no es una... ¿Cuánto vale esa? No, simplemente por... Para documentar. Para documentar para que la gente aprenda un poquito. Esa es 150. Ya. Y dura media hora sólido. ¿Perdón? Media hora. Disculpas, no. ¿Acepta? No. ¿Sí se puede parar por ya? Sí. Claro, se puede parar por ya. Tipo de cambio ya, Toto. Estamos pasando piola. Ya, de mi hora. Ya pagó, Toto. Toto y este y broncín. Hay espacio la próxima semana. Está todo pedido. Ah, ¿tú puedes ver la agenda también? ¿O cómo separó mi hora? Tengo dos community managers. Y está a tope ahorita. Sí. ¿Y qué día generalmente? O sea, ¿tú pones los días o ellos ponen los días como... Sabes que esos días son calientes? Los coordino. Puedes separar la videollamada y yo te digo qué espacio libre tengo esta semana. Claro. Y veo si estás en otro país para que para ti no sea tan tarde y me trato de acomodar también para ti. ¿Te tomas un día libre? ¿Te tomas, o sea, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes que los lunes no...? Los lunes estoy en pijama todo el día, me pido un seco de cabrito y me pongo a ver en la tarde Friends. ¿Todos los días estás en chamba? Todos los días hago videollamadas. ¿Todos los días tienes videollamadas? ¡Wow! Sí. Pero me gusta, porque es que no salgo, entonces no hablo con más personas. O sea, se ha vuelto tu vacilón. Sí, porque es como que, ah, ya voy a conectar y voy a hablar con tal persona porque ya a veces son frecuentes y me gusta. Pero con, digamos, con el dato que has soltado aquí en OU, que hace un año no besas. No. Es muy probable de que aparezca alguien que te haga la oferta de cuánto por un beso. Ah, pero no, no, no. Eso no entra en juego. No, no. Además, mis redes sociales, como les digo, me la manejan dos chicos también que me apoyan. Y ellos saben que no. Cuando hay ese tipo de mensajes, ellos no. Borrar. Borrar. Así que por las puras has mandado el mensaje. Ah, la falle, ¿no? Y te ha pasado esto de que, a ver, tú has estudiado, has estado en la universidad, has cambiado de universidad, tienes compañeros. Ahora, mejor algunos saben quién eres y tal, es lo que te has compartido. Pero en un primer momento, cuando tú no hacías contenido, eras una chica estudiante, más como otra seguramente. Y de repente alguno de ellos que te ignoraba o que por ahí te gustaba, ahora te ve y ya te ha escrito, te ha mandado, oye Karen, soy yo, ¿te acuerdas el chico que te gustaba? No sé, algo así. Claro. Me ha pasado que me han vuelto a escribir personas que hace tiempo yo no veía. Claro. Pero nunca me han ignorado. O sea, sí he salido como con ellos en plan de a ver qué podría pasar. Pero un chico que de repente a ti te gustaba cuando tú estabas estudiando en la universidad y que ahora ha descubierto lo que eres y te ha dicho, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que yo te gustaba para un remember para regresar? Perdía. No, un ex del cole, ¿no? Que ha dicho, oye, ¿no? ¿Cómo hacemos? Unos cigaditos fritos. No, no, no me ha pasado. ¿Y el cine? No. No, es que no, no había un chico así como que me encante, pero que no haya estado conmigo. O sea, sí. Ah, todos los que te han gustado han estado contigo. Sí. Donde apunta Karen, ¡pa! Se acabó. Por algo de aconsejos. Por algo de aconsejos. Contra eso no se puede discutir, pues, ¿no? No. Bueno, no. Imagínate, ¿no? Aquí quieres saber también, gente, bueno, dice, saludos Karen, se parece a una modelo española, dicen, bueno, sí, ¿no? ¿Qué preguntan acá? Ah, sí, dice, ¿a qué hora hablan de historia? Bueno, tío, alguien a conocer un poco también de todo. Sí, sí. Estamos explorando de todos los destinos a los que ha sido. ¿Cuál te ha gustado más? Mira que el Perú es hermoso. El Perú es muy bonito. Sí. Yo pensé que Lima no tenía muchas cosas bonitas, pero tiene muchas cosas bonitas que visitar, de sus museos sobre todo, pero hasta ahora es Cusco. Siento que es mágico. Cusco es hermoso. Bueno, ahí no hay pierde, ¿no? Ahí no hay pierde. Cusco es muy bonito. Un saludo también para la mami de Karen, que, bueno, la ha grabado conociendo todos los lugares y te ha acompañado, es como tu compañera viajera, me imagino. Sí. ¿Y alguna vez te pasa también que de repente se aparezca un muñozón en la calle y tu mamá tiene, hey, muchacho? No, pero me ha pasado que se me acercan a pedirme fotos y mi mamá es la que las toma con el celular. Claro. Ajá. Pero hasta ahora no me ha pasado un evento malo con... Me ha pasado que me han seguido. Eso sí. Terrible. Sí, eso sí me ha pasado, pero después no. Claro. Pero te tratan bien, la gente te trata bien en la calle. Sí, sí, es muy linda conmigo. Es que todos somos tiburoncitos. ¿Qué opinas de otros generadores de contenido que de repente también ven un poco de viajes, ven un poco de historia, de repente te comparan? Muchos de los seguidores que aquí venían decían, no, yo antes seguía Walk to Walks, pero ya desde que apareció Karen a mí ese no me importa. Por favor, no hay forma de verlo. Ese tipo no... Aquina me decía en mí, Gonzalo Torres es mi pata, a la vuelta de la esquina, la verdad, pero... Karen es Karen. Karen es Karen. He destruido toda mi lámina de huascarán, no quiero saber nada. Quiero aprender de ser. Solo quiero aprender... Soy un lienzo en blanco para tener historia. Sí, solo quiero aprender de Karen. No me interesa más. Yo pienso que cada uno tiene como un granito que aportar. Entonces no es que... Yo pienso que así hayan mil personas que hagan igual contenido de historia. Mucho más bonito, porque igual la gente es la que se beneficia de eso, ¿no? Sea a quien mire. ¿Y qué pasa? ¿Tú tienes creado de ese contenido favoritos tuyos? Sí. ¿De historia? ¿O en general? No, de historia no. Todos te parecen horriendo. Tiene sentido, ¿no? No, no, no. Están a la altura, ¿no? No sería la única que opina eso, pero ¿quién es tu favorita? Es un... Bueno, es un español. Se llama Adrian Sáenz. Me gusta mucho. Yo veo así como muy pilas. Pero háblate de otros temas, ¿no? Es este... Historia. ¿Él es tu favorito? Él sí, es mi favorito. Siempre veo sus videos. ¿Y Carlos Orozco? Claro, por supuesto. Buen dato. Soy su fan. Por favor, ¿qué me haces? Buen dato, buen dato. ¿Y cosas que de repente en inglés también ves, te gustan o te refieres ver a cosas más en español que así? Me gusta ver las charlas de TED. Ah, maña. También. Fuerte. ¿Y te gusta escuchar radio? ¿Escuchas radio y anoto? Tu música está por internet. ¿Tuve un amigo que lo acaban de sacar de la radio? No, no le digas, no le digas. De ahí voy a hacer una videollamada para comentarle mis cosas. No te adelantes, pues, porque eso es un serriler después. Tengo mucho que conversar, tengo mucho que conversar. ¿Te gustaría, no? Un poco. Sí, en un diván completamente, conversar con ella. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí la psicóloga? O sea, tú sale ahí. No tengo ninguna duda. Aparte siento que voy a salir bien de esa charla. ¿Te ha tocado gente que llora en las llamadas? ¿Que han llorado? No. No, felizmente no han llorado. Yo después llorar de felicidad también. También, también. ¿Qué sentirías si es que aparece alguien con tu estilo haciendo algo muy parecido a ti? Otra chica que dice, bueno, yo soy más guapa que Karen. Ya, así que así es la jugada. Bueno, mamá, grábame así. Y yo, papá, 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 y sale. Y te das cuenta, ¿te molestaría o cómo lo tomarías? Envidiosa. No, no pasa nada. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, pienso que lo que yo he hecho antes de iniciar el contenido es he cogido a las mejores creadoras de contenido de Europa, de Estados Unidos y Latinoamérica. Y de todas ellas he sacado algo y lo he implementado a mi propio estilo. Entonces, así otra persona haga lo mismo que yo haga no va a ser yo. Va a ser su propio estilo y no va a ser mejor que yo. Yo simplemente voy a ser otra persona diferente que también pueda hacer ese contenido y no pasa nada. ¿Y qué opina un poco también la familia? Vemos que tu mamá está comprometida, pero en general, no sé. ¿Qué opinan de este vuelco que has dado? Porque además es de una persona famosa en la familia, ¿no? Pues no he conversado mucho con ellos, la verdad. No eres muy de charlar tanto con la familia, no tienes una familia que no molesta. ¿No tienes una tía que le ha comentado a tu mamá y cómo es posible que la carencita esté metida en esto? Nunca va, ¿no? La tía esa la... Claro. Un saludo para... No, no creo que se... Tiene pinta que se llama Gladys. ¿Qué dice tu tía Gladys? Uy, no. Me he hecho de la A hasta la Z. Sí, yo me llegué a mudar un poco por eso también, porque o sea, ya no... ¿Tora vive sola? Sí. Sí, completamente. Ya, tranquila. Por favor. Hay que tener además cuidado con... Pedir los pedidos, los rapis, qué sé yo. A veces mandan y dicen, pero yo siempre mando y que sale mi chavito a recoger. Claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, si algún día pasa algo, le pasa algo a él. Le pasa algo a él. Obvio. Obvio. No, porque si no... Ponlo en práctica, ponlo en práctica. Oye, esa chica no es la de los videos. Ah, vive acá. Ah, claro. O sea, mejor manda eso a tu chavo. Ah, es una muy buena idea. Sí, o alguien ahí. Cualquier cosa le tiran la granada a él. Claro. Bueno, los rapis lo dejan en la recepción. Ah, ya, ya. Ya está perfecto. No, yo no salgo a recogerla. Y no te pasen de repente en edificio, qué sé yo, ese tipo de cosas, la vecina celosa, la vecina que dice, le va a jalar los ojos a mi marido, no sé. Claro, o mi hijo solo quiere aprender historias con ella. Sí, sí, sí. Ya no quiere ir al colegio, ya. Nunca falta, ¿no? No me ha tocado una vecina. Lo que pasa es que yo trato de vestirme como que muy tapada. Cuando salgo a comprar. Claro. Tú sales con tu oversize. Sí, trato de vestirme así. Pero ya en los videos de viajes sí me pongo la... El outfit. El outfit, ¿no? Tú tienes un outfit, o sea, tu ropero este, pa' viajar, pa' contenido, pa' viajar, pa' llamadas, pa' comprar pan. Sí. No me viste igual. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Y nunca te ha surgido la oportunidad de colaborar con Chuox o con la biblioteca de Merlin, por ejemplo? Claro. Generadores de contenido de historia, ¿no? ¿Que me han escrito? Sí. No. ¿Alguna vez un generador de contenido te ha escrito para ofrecerte colaboraciones, qué sé yo? Sí, pero los de El Azul, no. Los de, ah, colaboraciones de OnlyFans. Sí, pero yo no hago eso. ¿No haces OnlyFans? No, sí hago OnlyFans. Sí haces, o sea, pero sí haces, pero no haces. Sí haces, pero está solita, no quiere una colaboración. Sí, una colaboración. Pero muchas personas que tienen OnlyFans y que lo hacen ellas solas son constantemente asediadas por sus propios seguidores que le piden, ya, ¿para cuándo con alguien más? ¿Para cuándo con un tipo? ¿Para cuándo con otra persona? ¿No? Ajá. ¿Cómo haces para tener tajantemente el hecho de que eso no va a pasar? O de repente, sí, en un momento dices, oye, ¿sabes qué? Me animo, no sé, he conocido ahí un compadre que está... Ah, chévere. Yo tengo Only ya hace ya un poco más de dos años. Claro, ya, ya. Y, o sea, sí he recibido mensajes así, pero de una manera muy bonita. Yo les digo que mi contenido solamente es yo. Sí. Mostrar mi sensualidad como mujer y en eso yo ir variando porque yo tengo un fotógrafo y todos los meses hago sets nuevos, videos nuevos. Entonces, eh, ay mamá. Sí, no, ya mismo. Y este... Igualitas son. Sí. Sí. Ah, ya, ahorita vengo. Sentate, sentate. Voy a saludar, siempre se ponen a saludar. Entonces, yo empiezo y ya sé, pero, o sea, de por sí yo tengo un límite, ¿no? De hasta dónde voy a llegar. Entonces, por eso colaboraciones con hombres, ¿no? Ni con mujeres. Pero, o sea, para ti lo has puesto tajante que simplemente no llega para ti esa oportunidad. No piensas dar ese salto. En fin, no, no. O sea, solamente me quedo ahí como en ese nicho. Si tú quieres ir a ver más, pues hay otras creadoras también. Seguro. Yo no voy a hacer esa inversión, seguramente, pero, por ejemplo, alguna vez acá para hacer trabajo de investigación, nos suscribimos al OnlyFans de Leslie Show. Ya. Y esperábamos un poco más. A ver, no esperábamos a Leslie colaborando con otras personas, como se dice ahora, pero empezábamos a ver, ¿no? Sin censura. Un pechoncho, ¿no? Claro, claro. Un pechonchito, algo. Claro, muestra un poquito más. Un, ¿no? Un algo para poner el ojito. Claro. Y, no, eran fotos sexys, sensuales, ¿no? Simpáticas, en la playa, qué sé yo, etcétera. Pero no se daba un paso más. ¿Tú hasta dónde llegas en ese punto? Para la gente que de repente dice, oye, con esto me animo y me meto. Sí, sí. ¿Todo? Sí. Ha hecho así, sí, todo. Eso ha sido la razón. Sí, tiene que suscribir. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Todo. ¿Es hincha de mi equipo? Tiene. Así, o sea, me gusta mucho ver a veces ver el fútbol, pero no soy hincha. No es que mis papás no son hinchas. ¿Algún equipo te gusta en particular? No, te da igual. La Google Alianza me gusta. O sea, pues que fan, 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 no. No. ¿Has recibido alguna vez, fuera de las propuestas que cuentas, has recibido una propuesta de alguna marca importante dentro del mercado del sex shop que quiera trabajar contigo? O sea... Del mercado del sex shop. Me han propuesto... De repente algún preservativo, algún... Regalarte juguetillos locos. Sí, juguetillos locos, algo así, que se quieren asociar contigo. Una vez estuve haciéndole publicidad en TikTok a una marca que vendía pastillas para que aumente la fe, la... Tu libido. Ah, ya, ya. ¿Para hombres o para mujeres? Para hombres y mujeres. Ajá. Pero me borraron el video. Entonces dije, ya no puedo promocionar esas cosas porque me cierran. Claro, y hay que cuidar el contenido, pero imagínate que te baneen la cuenta de nuevo. ¿Cuándo me están ahora tus seguidores? Porque tú decías que tenías en tu TikTok con... Cuatro millones. Con cuatro millones. Cuatro millones tiene. Bueno, cuatro millones uno, porque yo la estoy siguiendo. Gracias. Por favor, dime Tiburoncín. Tiburoncín. Oiga, adelante. ¿Y ya cuándo viene tu llamada? Yo quiero Tiburoncín, Tiburoncín. ¿Ya viene la videollamada también? Sí, porque tengo problemas. Ahí vas a conversar. De todas maneras, lo importante es la ayuda. ¿Has recibido ofertas para hacer de repente apariciones televisivas, etcétera? Porque siempre hay algún productor ahí al acecho de nuevas figuras y quieren llevarte a la televisión y tal. Por ahora no, pero estoy muy encantada, disponible. Tengo una pregunta al respecto, porque alguna vez... Yo no tengo amigos, tengo fuentes en todos lados. Y yo sé que alguna vez el programa Magali hizo una nota sobre chicas que trabajaban en OnlyFans. Ok. Y se contactaron contigo. ¿Sí? Y grabaron contigo y la nota nunca salió. Sí, es verdad. Y yo también les regalé la réplica. Me acuerdo a los dos. Ah, sí, se me estoy sintiendo mal. Y fueron este... Miserables. Y fueron a grabar. Yo hice la nota con Magali y todo. Bueno, no con Magali, sino con... Con el reportero. Con el reportero. Y fueron así dos camarógrafos. Creo que solamente querían su esto gratis. Yo creo que solamente me querían ver, porque estaba yo con una... No en la ensería, pero estaba con... De lo que me estaba tomando la foto, era un disfraz sexy. Y me entrevistaron todo. Pero eran de Magali, o sea, tenían el micro de Magali y tal. Sí, todo, todo. Y el tema era de las chicas más famosas en TikTok, ¿no? Y incluso hasta de las que más ganaban. Y tú tienes cuatro millones y no saliste. Y no salí. No, no salió el informe. Ah, el informe no salió. Nunca salió, no. Nunca salió. Y yo, después de eso, no le voy a escribir ni nada, porque él tampoco me debe nada a mí, ¿no? O sea, ya si él... Pero invadió tu privacidad, tu espacio, ¿no? Se ganó con lo que no debía ganarse. Ya, solo dije, voy a tener más cuidado al momento de aceptar entrevistas y todo eso. Asegurarme de que sí es confiable, ¿no? Claro. O sea, me parece que de repente abusó el nombre de Magali para que tú creas en la nota. Pues yo creo que no solamente conmigo, porque a mí me contaron que después entrevistó a otra chica en una playa. Y puede que use eso, ¿no? Sí, vengo del programa de Magali, voy a entrevistarte, pero al final no lo hace. Saludos. Le mandamos saludos a esos dos jeropazas. Mal, mal, mal. Mal, pésimo, pésimo. Hay otros momentos, de repente tú haces sorteos también en tus redes, en tus cuentas, en tu tele, en mi tal. ¿Puedes contarnos un poco de eso? En Me Only hago sorteos para ganarte videollamadas, sorteo para ganarte mi calendario digital 2024, sorteo para ganarte suscripciones. Había momentos como, por ejemplo, Fátima Segovia, la chocona, hacía unos sorteos donde hacía un live en su Only. Ajá. ¿Ya? Y donde hacía pues un striptease. Y su ganador, al que gana el sorteo, mete la lencería que acaba de usar en un sobre y se lo manda por Olva. Ah, qué lindo. Tú lo recibes y te haces una infusión, lo que tú quieras. No, no he hecho esos sorteos, pero sí vendo también mi ropa interior. ¿Vendes a chicas tu ropa interior o la que tú usas la vendes? Usada. La usada a suscriptores que quieran mi ropa interior. ¿A cuánto más o menos? ¿Vendes o las sumastas? ¿La vendes o las sumastas? La vendo. La vendo, tiene un costo. Acá se ríen, pero es de pura documentación. Claro. Para que los que están disfrutando de Auke digan, ah, estoy en el presupuesto. ¿Cuánto cuesta, digamos, la lencería usada? ¿Es completo o solo no es completo? Depende. A veces solamente quieren el parte de abajito. 89 dólares con envío incluido. Bien pagado. Envío incluido a todo el Perú. A cualquier país. A cualquier país. A cualquier país. Y con eso te salen ¿cuánto? 100 tazas. ¿Ustedes conviene estar en Australia? Tío, con eso sí. 100 tazas de té. Con eso me hago un té. Claro. Pero, ah, su tío. Qué fuerte, la verdad. Estoy... ¿Estás sudando? Sí, claro. ¿Te traigo un papel toalla? No, tengo, tengo. ¿Tú crees que no había traído ya? ¿Hay otra? Sí, sí. Ya sabía ya. Ya sabía que le iba a pasar. Ya sabía. No, y trajo, trajo papel toalla. Se aseguró, se aseguró. Pregunta a la gente si crees en amarres. ¿En amarres? Esas brujerías, esas brujerías locas. Sí, sí, sí creo. Y te proteges, tienes un cuarzo por ahí, tu guairuro. Me hago todos los meses baños de florecimiento. ¿Mensual? Sí. Claro, pues si está ofertando su ropa interior, le podrían hacer un amarre. Sí, me hago así en el baño de florecimiento. Contra, contra, contra. Contra, claro. Chavito agarra esa vaina y dice, a las guarincas. Por favor, que me guste el juguera. Me guste el juguera, güey. Pero, o sea, también eres creyente del tarot, entonces. Sí, sí creo. Y de Mercurio Retrógrado. Sí, creo en cosas que están más allá de la comprensión a veces. Porque, o sea, yo justo ayer estaba escribiendo ahí, ahí, ahí escribiendo, tirando bien, y de frente le preguntaron, ¿qué signo eres? Y yo le dije, yo soy acuario. Pero, o sea, gileando. Claro. Y de frente me dijo, ¿qué signo eres? Y yo le dije, yo soy acuario y ahí quedó, ahí quedó la comprensión. Pero cuando me dicen, ¿a qué hora naciste? No, o sea, no, 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 pero es real, es real, no sé por real. Hay chicas que dicen, no, este es acuario, por gusto, no va conmigo. Claro. Es que hay signos que son más compatibles con uno, a lo mejor por eso te lo pregunto. ¿Tú qué signo eres? Virgo. Virgo. ¿Y con quién empatas tú más o menos? Con Chavito. Tauro, Pisces. Tauro y Pisces. Sí. Tauro y Pisces. Y con Géminis no tanto, y es verdad. Géminis, chao, chao. Yo, 7 de marzo, Pisces. Yo soy cáncer. Yo soy cáncer. También Luchito, ¿no? Es evidente. Gente noble. Gente noble. Gente noble. Gente noble. Gente de gran corazón. De un pie. Oye, un saludo muy grande a mi novia que me quiere mucho y yo la amo con todo mi corazón. No, no voy a pensar cualquier cosa. No, no. Mi esposa sabe que esto es un show. Ah, ya. Sin duda. ¿Cuántos años salen en eso? Oh, por favor. Con cosas que pasan. Aparte, suerte tener aquí a Karen y aprender. Yo no había llamado tampoco, no se daño. Una videollamada nacional. O sea, llenar un tindumbinito. Es una llamada de negocios. Es una llamada, tío. Casi una terapia. Sí, sí, sí. Y a nosotros, a la gente le decimos a... A terapia, gente. Y tiene psicóloga, ¿verdad? También, bueno. Es psicóloga. No le ha gustado. No le ha gustado. Ceñito. Un abrazo, ¿no? Ceñito. Yo sé que usted, primero con todo respeto. Sí, claro. Con todo cariño. Ceñito Elizabeth. Dice este que le parece que es un poco pervertido eso. ¿Qué es pervertido? Que lo que estás haciendo de sortear un poco, ¿no? Tu ropa interior le parece un poco inadecuado. Y bueno, te recomienda la iglesia y una terapia. Pero, ¿qué le podrías decir? Más allá de eso, también en general críticos, ¿no? Porque así como hay mañosones, nunca faltan las que sacan el abanico, ¿no? Y que dicen, ay, no, ¿cómo se cree? Las populares, ¿cómo es posible? La popular, la ceño, ¿cómo es posible? La ceño, ¿cómo es posible? Sí. ¿En qué mundo estamos viviendo? Tal cual, la ceño, todo, ¿cómo es posible? Yo, desde que hago contenido en redes, no lo tomo personal. Simplemente acepto la opinión de cada persona. Y no necesariamente tienes que pensar igual que yo. Y no significa que estés mal. Simplemente eres otra persona y ya. No pasa nada. Y si no te gusta un contenido, hay muchos otros creadores de contenido. Y no la ves, esa persona que no. Claro, tenga la libertad de obviarme. Ceñito, anda, mira Chubox. Anda, mira Berlín, ceñito. Ya está. Aquí está la gente. Siempre ponen espectacular en los videos. Aquí alguien está poniendo curvo. Y también está poniendo, oye, espectacular. Espectaculazo. ¿Pones qué? Espectaculazo. También se le pone. No, a veces espectacular. ¿No era? No, no, no. Dice que lo que más le escriben es espectaculazo. ¿Por qué? No sé. De repente es un error en el teclado. Sí, sí, sí. Espectacular. Quieren poner y a veces no ves que el teclado se equivoca. Sí. El predictor de palabras pasa y se ha malogrado. Se ha malogrado pone espectacular. A menos de que tú conscientemente sepas que te manejas un espectaculazo. ¿Lo sabes o...? Me gusta ir allí y comer sano. Sí, me cuida el cuerpo. No, pero a veces para tener un espectaculazo es necesaria. Hay una parte ya genética que ya siempre fue así y hay otra parte que ya hay que chambear y hay que hacer las sentadillas. De todas maneras, claro. Sí, 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 pienso de eso. De por sí, yo soy caderona. Eso ayuda mucho, ¿no? ¿Te incomodan esos comentarios o es normal? Ah, no, no. No hay problema. Me gusta. Ah, maña. Ya está. Ya está. Tú tienes el semáforo en verde, ¿no? Ya está. Ya está. A esta entrevista seguramente la gente va a poner espectaculazo. Sí, sí, sí. Todo el día, ¿no? Y de verdad no vas a hacer llegar el merch? A mí me... Bueno, no. Pregunta seria. Es una pregunta seria. Es una pregunta seria. Es una pregunta honesta, una pregunta con puro corazón. Sí. Sí. Sí, sí, se la voy a hacer llegar. Y sería genial sortearlo. Yo lo voy a sortear a la gente, a los seguidores. Ya saben, uno se lo va a llevar. Ahí está mi chavito, ¿no? Mira, estamos sorteando ahorita un scooter. Ahí está mi scooter, pero ya el scooter ahorita lo tiro. ¿Por qué? Eso no vale. Eso no se compara. Yo lo que voy a sortear ahora es... ¿Cómo se le llama eso? Mi cosita. No, yo sé que es tu cosita. Yo sé. ¿Cuál es el nombre de...? Técnico. ¿O cuál es el nombre como lo vendes tú? ¿Tú lo vendes como mi cosita? Como la réplica de mi cosita. No, es que se tiene que llamar así. Se tiene que llamar así. Y le ponen el fondo, dame tu cosita. No. Dame tu cosita. Pero lo voy a sortear, tío, sin usar. O sea, esto llega... Llega. Llega y yo lo pongo en candado. No, no, me pone candado. Porque tú sabes que acá la gente sube. Sí, 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 sí. Yo lo voy a sortear con candado. Voy a poner un perro al costado. Bueno, gracias por el regalo. Sí. Y gracias por haber venido hoy día. Sé que tuviste un pequeño retraso. Pero nosotros felices de haberte recibido. De haber podido conocer un poco más de la persona detrás de los videos. Porque en los videos vemos un poco de que ha sido tu chamba. Pero no la persona que eres detrás de esto. Un par de preguntas finales que se me ocurren es... ¿Hacia dónde proyectas esta chamba? Porque ha ido creciendo con los años, ¿no? De bailes a contenido, a telégrama. Hacer llamadas diarias. Y a Casi Vida seguramente acá te vas si tienes una videollamada. ¿A dónde proyectas que esto va a llegar? Este año me abrí un canal nuevo donde hago... postres y subo mi rutina fitness, ¿no? Haciendo sentadillas, todo eso. Y me di cuenta que me gusta mucho la repostería. Así que... ¿Qué es lo que te sale más rico? La torta a tres leches. Uf. Entonces... Ayúdame, pero tampoco... No me puede decir... Ya fue, Karen, ya fue. Karen, pero dime, ¿qué o no? No sé, pero no sé. No seas así. También puede decir, dime una mazamorra morada. Puede tu parte, pues también. Estamos tratando de controlarnos acá hace rato. Tres leches, ¿no? Ya, claro. No, pero... Casi digo, imagino que debes tener buen queque, pero... Pero... No. El show que has imaginado... En este nuevo canal. En este nuevo canal. Es tú enseñándole a la gente a hacer postres. Sí. Y como descubrí que me gustan, voy a abrir una pastelería donde yo voy a atender. ¡Ah! Muchas gracias, Panadía San Antonio. ¿Vas a atender tú? Qué chique. Sí. Voy a estar ahí. Nunca más vuelvo a pisar Panadía San Antonio. ¡Chao! Muchas gracias, Dolce Capricho. Te compre tu mierda. Cuatro de ellas. Ahí está. Y un caro. Que vaya hasta seño que dice que no sé cuánto. Ya está. Ya está hermoso. Puedo ir y comerme un queque en ese... Te metes tus tres leches, de todas maneras. Sí. Y tú comes un queque, un... Tu muffin. Tu muffin. Sí. Voy a hacer regalos también. O sea, como a cierto número de pedidos que hagas vas a tener tus postres gratis, así. Y para la gente que está de repente con la diabetes, ¿es alguno con...? También. Con azúcar, con yacón, con yacón. Con panela. Con yacón y panela. Ajá. Me gusta, bien. ¿Y ya tienes proyectado el nombre de cómo se va a llamar? No digas mi cosita porque no creo que va a funcionar el postre. En sí va a estar como ya abierto acá en un mes. ¡Ah! Ya está, ya. Ya está, sí. Va a estar en Miraflores. ¡Guau! Ya me gané. ¿Tú que sales todas las mañanas a comprar tu pan de masa madre? No. Ya, checa. Primero al postre. Ya puedes colisa. Ya no compras colisa. No, no, no. Primero el postre es mi cosita y luego a lo que ven en el día. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta localidad? Se va a llamar como yo. Karen Paniagua Pastelería Fina. Karen Paniagua Pastelería Fina. Listo, gente. Y ya lo voy a poder encontrar. En Miraflores. A partir de febrero. Postes frescos. Hermosos. Deliciosos. Que te vaya muy bien. Deliciosísimo. Deliciosos. Ya saben que en especial pregunten por el Tres Leches. Sí. Mi especialidad. Que ha dicho que es su especialidad. Mi especialidad. Ya está, ya está. Ya está. Me parece ya de por sí un, este, ¿cómo te va a dar el tiempo, no? Porque vas a tener que estar haciendo Tres Leches en la mañana, llamadas en la tarde, chats, audios. Bueno, sí me puedo organizar. A veces sientes como que te gustaría, no tienes vacaciones en esto. Hasta ahora no. Porque claro, los pajeros no descansan. De todas maneras. Los tiburoncitos. Los tiburoncitos, pues. Claro, no es como que tú te puedes ir de vacaciones un tiempo, ¿no? No. Me imagino que incluso cuando viajas tienes que buscar señal para hacer un audio, mandar algo, ¿no? No me he tomado vacaciones. Lo que pasa es que yo todos los días tengo que publicar. Claro. Entonces, si tú separas una videollamada y uno te puede decir, ya, espérate una semana a que regrese de viaje. Tú sabes que una vez, hay una nota que hace The New York Times sobre una chica que era una, que le iba muy bien en OnlyFans americana, ¿no? Y la nota se centraba en cuál es la rutina semanal o diaria de esta chica, ¿no? Entonces, era alucinante, amigo, cómo se tenía que levantar en la mañana, qué desayuno, gimnasio y tal. Para empezar, porque si tú no mantienes tu figura, no puedes seguir chambeando de esto. Todas maneras. Entonces, tienes que mandar tu figura. Y tienes que hacerte sesiones de foto constante porque, o sea, no puedes estafar con la misma foto todos los días. La gente quiere otra cosa, te dice repetida. Claro, hasta aprovechas tus vacaciones para tomarte más fotos. Exacto. Entonces, todas las semanas, todos los días, fotos, 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 porque todas las semanas tienes que ir foto fresca. Después, con la justa te da la comida, que tienes que comer saludable también. Después, mandar los mensajes. Incluso, si tú quieres mandar gente para tu tele, mi contenido de Telegram, aparte, tienes que hacer otro contenido. Solamente para anunciar a la gente que ya hay nuevo contenido en Telegram. Pero ya, cuando ya tienes una cantidad impresionante de seguidores como Karen, ella tranquilamente puede decir, bueno, ¿quieres mirar cómo duermo? Porque también hay un contenido de gente que le gusta ver cómo duerme. Es verdad. Pero tú decías que tienes un par de asistentes también que trabajan contigo. Sí, me apoya muchísimo. Pero yo igual los tengo que dirigir. Exacto. Eso te iba a decir, ¿cómo es un poco esa faceta de Karen jefa? Karen líder de proyecto. Eres exigente. Ay, ya, deja de estar mirando. Los chicos que me están apoyando son muy... Son chicos, ¿o qué? Son hombres. Como mujeres, no sienten la... No, no sienten. No, no se esmeran. No se esmeran. Y se aparece el, ¿cómo se llama? El bicho de la envidia. Claro. O sea, tan, tan representado en envidia. ¿Cómo jefeas entonces? Bueno, todas las mañanas coordinamos qué es lo que se va a hacer hoy. Ellos me van mandando reportes de lo que han hecho, Karen. Este, ya hice tal cosa, tal cosa. Todo, o sea, tres veces al día hacen su reporte. Me envían capturas de lo que están haciendo. Yo vengo a hacer eso. ¿Tú crees que sabes cuánto de mí me envían reporte? Al inicio no me envían capturas. A mí no me envían nunca. Ahora es una vez a la semana, pero bueno. Pero yo les dije que era importante para que yo me organice. Porque siempre para ocupar. Eso te faltó decir, pues. Tú no has dicho que es importante. Chavo, ¿tú cuántas veces al día mandas reporte? Bueno, siempre es como comunicado, pero ahora hay las reuniones semanales. Ahora, Chavo, puestos reuniones semanales. Como todas las empresas. Pero hasta ahora hemos tenido seis meses sin reunión nunca. Pero yo ya lo sentí en el puesto. ¡Ay, ay, ay! Faltaba mi presencia, Chavito, para armar los diarios. También, también. Ah, Chavito, grande, grande. Entonces esa es la manera donde tú te organizas. Sí. Si ellos no me envían eso, yo no puedo saber que está fluyendo todo bien. No les pagas también. No, no les pagas. Si no, los he cambiado a otra persona. Ah, los despiden. Los despiden. Claro. ¿Cómo tiene que ser? Candidatos no creo que falden, ¿no? Mandando su CV y todo, bueno. Currículum de llegar, pero por todo lado. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos. Hemos pasado mucho más del tiempo del programa. Porque claro, para nosotros era fundamental de que si tú tienes un percance, nosotros estamos prestos a poner el hombro y tomarnos mucho tiempo. Pero te agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto conocerte. Le he pasado muy bonito y son personas muy agradables. Muchas gracias y nosotros también me despido de todos los... Por supuesto, traerles la réplica para que lo puedan sortear. Por favor. Por supuesto. Nos vemos pronto en la videollamada. Gracias a toda la gente también que se conectó a este episodio de colección. Dejen sus comentarios. Hago un corazoncito yo de otaku. Besitos para todos. Daniel Marquina, por favor, dime que lo has pasado bien, ¿no? Yo lo he pasado bien y llego mi aleta de tiburoncín. Listo, besitos. Chau, chau. Nos vemos mañana por Curio del Diario. Chau, chau. Chau. Estamos en O.V.O.V. Buscando a mí. Estamos en O.V.O.V. Buscando a mí. Estamos en O.V.O.V. Buscando a mí. Estamos en el barrio. Haciendo la mejor que barrio. No colo fotos porque las fotos me piden a diario. Hay maseo en los cualcillos. Ya no arroba la que se ha ido. Ya pasamos de los engreídos. Porque ahora, mami, estamos en el O.V.O.V. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real, pero es normal que me fuiste el show. Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque. No parece real. Estamos en OK, OK, busca a mi toque Estamos en OK, OK, busca a mi Estamos en OK, OK, busca a mi Estamos en OK, OK, busca a mi ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!